Llegan voces, esto es La Pizarra, con Alfredo Serrano Mancilla. ¿Se imaginan tener cada uno y cada una en su casa una máquina para imprimir dinero? Sean dólares, euros, libras, yenes o cualquiera de las monedas aceptadas internacionalmente. ¿Se imaginan lo felices que sería la mayoría de la gente si tuvieran esas máquinas realmente en su casa y pudieran imprimir tanto dinero como quisieran? Pues sí, eso que a veces ha sido tratado hace poco en una serie muy conocida, La Casa de Papel, y cómo un conjunto de ciudadanos dirigidos por el profesor con un plan perfecto intentaron precisamente hacer un atraco al interior de la Casa de la Moneda Nacional y lograron quedarse con un conjunto de miles de millones de euros con un final feliz. Eso ocurre en la realidad, pero multiplicado por un millón. Es decir, si contabilizáramos cuánto dinero han imprimido o han impreso los bancos centrales de los principales países del mundo, y hablo de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de la Unión Europea, el Banco de Inglaterra o el Banco de Japón, entre los cuatro, en los últimos diez años, han imprimido nada más y nada menos que 10 billones con B, remarco la B de billones de dólares. En esta década, después de la llamada crisis financiera, allá por el 2008, se han dedicado estos cuatro grandes bancos centrales a imprimir, a darle a la maquinita. Y la pregunta que nos debemos hacer es dónde fueron a parar esos 10 billones de dólares que existen en el mundo en estos últimos años. Lo primero, y en eso tenemos claridad, es que no han ido a parar a la economía real, es decir, a ninguna actividad productiva. O para ser más precisos, solo el 10% de esos 10 billones, o sea, un billón de dólar, sí fue a parar a actividades económicas productivas, a la economía real, a la que realmente la gente necesita. Sin embargo, el 90% restante, 9 billones de dólares, en esta década, fueron a parar a manos de cualquiera sabe. Pero podríamos indagar un poco más, y si miráramos en América Latina, estos 9 billones, lo que hicieron fue endeudar América Latina. Y ustedes se preguntarán cómo. Pongamos el ejemplo argentino, que seguramente desde la llegada de Mauricio Macri al poder, es muy notorio y significativo. ¿Qué hizo Macri? Dijo, tenemos dólares para todo el mundo. Y todo el mundo quiso dólares. Lo que sí es interesante destacar, es que no todo el mundo tenía suficiente plata en el bolsillo para acceder a esos dólares. Solo unos pocos, la banca y los grandes empresarios, podrían tener dinero suficiente para acceder a esos dólares. Por lo tanto, cualquiera que quisiera tener dólar, tenía que ir a acudir a Argentina y poder comprarlos. Pero ¿de dónde salían esos dólares? Precisamente de las maquinitas de esos bancos centrales. Es decir, Macri pidió prestado a los que imprimieron dinero para volver a darlo a aquellos que podían acceder a dólares, pero no para actividades productivas, sino para actividades ociosas y en la mayoría de las situaciones especulativas. Y ahora viene la siguiente fase de esta secuencia, el siguiente capítulo de esta telenovela. Y es que luego, al pasar el mínimo tiempo, Macri requería dinero para poder devolver a aquellos que le prestaron. Y para eso pidió nuevamente más dinero prestado. Y esto es una espiral, una espiral de deuda que acaba pasando de ser deuda externa a deuda eterna. Es decir, estos 10 billones de dólares que son prestados en una fase inicial a la gran banca a una tasa de interés cero, esta banca la presta a países como la Argentina y se genera una deuda que al final acaba siendo eterna. Esta es la verdadera, la verdadera realidad, la historia real de dónde están los 10 billones de dólares que fueron impresos en estos 10 años. Aquí, en la pizarra, comenzamos con Músicafer. 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 Músicaades. Todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, todos, 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 todos. Nigeria, Bolivia, Chile, Anguilla, Puerto Rico y Tunisia, Argelia, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Mozambique, Costa Rica, Camerún, Congo, Cuba, Somalía, México, República Dominica, Tanzania, fuera Yankee de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre. Yo te quiero libre. Eros escabe el antí Los lulos Jal disclosure Los luloss Los lulos Imisibles Los lulos Los lulos al sol Los lulos Los lulos Los lulos Los invisibles todos, 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 todos Saqueo, pisoteo, colonización, matías, catrileo, walmapu Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos Sam, 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 sam Calvito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego Cuervo nuestras manos, cuervo nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo La niña María no quiere tu castigo Se va a liberar con el suelo palestino Somos africanos, latinoamericanos Somos este sur y juntamos nuestras manos Todos los callados Todos los sumitidos Todos los invisibles Todos, 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 todos Todos los callados Todos los sumitidos Todos los invisibles Lo voy a decir a lo argentino Y sí, las redes, ¿no? Las redes Te toca hoy, Crismar, a ver qué han dicho Las redes en esta semanita Seguramente convulsa y movidita Me ha salido medio un pareado Pero así salió Te rimó Alfredo, yo les quiero preguntar Para iniciar Es que si a ustedes les suena El nombre de Led Varela Vargas Algunos Idea No, exacto No tengo idea ¿A ti, Leandro? Tampoco Leandro se fue Bueno, Leandro se fue Y la verdad es que Hay que decirlo exactamente Nadie le suena Porque es un nulo Aunque él se crea Un influencer venezolano Y a esto apuesto Leí que Residente Vendrá O irá A la toma de posesión De AMLO Porque como dice la frase Socialismo sin Residente No es socialismo También estará Silvio Rodríguez Con su maldita canción Del unicornio Y etiqueta Comunistas René que no se aguanta Una callada Le respondió Estoy en las playas Capitalistas de mi país Que sigue en bancarrota Pero con orgullo Seguimos remándola Estuvo bueno Hablando Exactamente Hablando de AMLO Uno que le mandó Un mensaje por Twitter Fue Donald Trump Y dice Felicitaciones al recién Inaugurado presidente mexicano López Obrador Tuvo una tremenda victoria política Con el apoyo Del pueblo mexicano Trabajaremos bien juntos Por muchos años Por venir Que buena onda Si, cualquiera se lo cree El que no lo conozca Que lo compre Se hizo el boludo Decimos acá en Argentina Con el tema del muro Y eso Si, acá estoy Acá aparecí Vamos a ver Cuánto tiempo pasa Que le tire la primera punta También le decía Donald Trump Pero esta vez A Emmanuel Macron Me alegra Que mi amigo Y los manifestantes En París Hayan estado de acuerdo Con la conclusión A la que llegué Hace dos años El acuerdo de París Tiene fallas fatales Porque eleva el precio De la energía Para los países responsables Al mismo tiempo Que blanquea Algunos de los peores Contaminadores ¿Lo dijo Macron? ¿Cris Marr? No, lo dijo Donald Trump Ay, pero Dios mío Este hombre es un crack Bueno, que siga Que siga Ahora nos vamos Hasta Argentina Porque fíjense Lo que ha dicho Patricia Bullrich Las fuerzas de seguridad No podían usar Sus armas Para defenderse Ni para defender A la gente De los delincuentes Armados Debían esperar A que les dispararan Para recién ahí Poder responder Al ataque El cambio Es para cuidar A quienes nos cuidan Para cuidar A la sociedad Qué buena gente ¿No? Yo quiero una mamá Como Patricia Bullrich Madre mía Y Elisa Carrió Le respondió Mi ídola Mi ídola total Total La reglamentación Para fuerzas de seguridad Dictada por la ministra Bullrich Viola los derechos humanos Fundamentales Nosotros no vamos A ir al fascismo Y continúa No me importa Lo que diga el presidente Y luego dice Al humanismo No se renuncia Por demagogia electoral No me importa Perder votos No es mi idea La disputa de poder Ni los cargos públicos Y acompañar con etiquetas Ni de derecha Ni de izquierda Sino humanista Cristiana Crismar Lilita Carrion Para los no argentinos Es la que le está haciendo El apoyo de gobierno A Macri En este periodo Y salta con Exactamente Gracias Gracias por aclararlo Exactamente Ahora bien Por ahí hay otro Tweet de La Pato Bullrich Como le dicen Y es que dice La verdad Le ganó el relato La justicia Cerró la causa Por la desaparición Forzada de Santiago Maldonado Y absolvió Al gendarme En Manuel Echazú Mintieron Quisieron engañar A la sociedad Y generar miedo Hoy logramos dar un paso más A ser argentina De la ley Y de la verdad No comments Porque si no me voy a encender Y me veo en algún juicio Me callo Hay otra buena gente Aquí Lo decimos toda la semana Es que él es un tuitero compulsivo Y es Álvaro Uribe Vélez De Colombia Y él nada más Se atrevió A postear un artículo Del Dosh Well Y con la frase Asesinan A dos líderes Sociales En Colombia Ay Dios mío Lo queremos entrevistar Al señor Uribe Te vas a dejar Señor Uribe Estamos deseando Que nos cuente Tu infancia Y todas tus Maravillosas Ideas Estamos tras de ti Uribe Estamos tras de ti Deben ser muchos Qué ganas Qué ganas De tenerlo En bajar la guardia Aunque este Sí que no baja la guardia No, no Yo creo que lo vas a lograr Alfredo Tente un poco de fe Siempre le tenemos fe A todo esto Bueno, sí Creo que el repaso De las redes Estuvo bien movidito Y ahora Le hago el pase Así De centro de campo Ahí Abraham Que nos diga un poco A ver qué dicen Esos medios Objetivos Guión Imparciales Y todo eso Que tú Le pones muy bien Como adjetivos Calificativos Así es compa La bajo entonces Con el pecho Y vamos a ver Si anotamos un gol Diario El Mundo Del Salvador Vamos a arrancar así En la sección política Titula Atención con esto Salvadoreños Podrán firmar Libro de condolencias Por expresidente Bush Así titularon El 3 de diciembre La nota informativa Precisa que cualquier persona Que quiera expresar Sus condolencias Al pueblo estadounidense Puede pasar a firmar El libro disponible En el American Space Ubicado en el Centro Cultural Salvadoreño Americano Cuánta conmoción Cuánta conmoción De la prensa Por el deceso De un presidente De Estados Unidos ¿Qué opinan? Bueno El mundo Este El mundo Ya dice Con quién va a estar En las próximas elecciones En El Salvador ¿No? Se les notó demasiado Bueno La memoria es tan corta También República Dominicana Le dedica páginas a Bush El nuevo diario Del país caribeño Apunta en su titular Del sábado 1 de diciembre Temer destaca Que Bush Fue un líder Respetado en Estados Unidos Y en el mundo En fin Vamos con titulares Sobre México El Mercurio titula El enojo del mercado Con AMLO Las contradicciones Entre el presidente Y su partido Replantean la estrategia De los inversionistas Recordaba Cuando leía esto Alfredo Esa alusión Que hacías Programas atrás Sobre el mercado Como si fuera un ente Con vida propia Y hasta con sentimientos Y de hecho Abraham En la entrevista Que luego vamos a pasar De Ilka La guatemalteca Hace una reflexión Muy interesante Sobre otro mercado La concepción De otro mercado Seguramente el mercado En la cual Todo el mundo Tenemos una relación Directa Y no el mercado Es el que habla El mercurio Que no se sabe Qué ojos tienen Y qué nariz Tiene Increíble Bueno lo cierto Es que no se termina De instalar AMLO Y ya los agoreros Del desastre Lanzan pronósticos Milenio 3 de diciembre Titula Expertos Y aquí entre paréntesis ¿Quién se atreve A cuestionar A los expertos Señores? Proyectos de AMLO Con impacto fiscal Y continúa El gobierno rechaza Que las refinerías Y programas sociales Impliquen endeudamiento O más impuestos Pero el mercado Nuevamente el mercado Ve riesgo Hasta para la calificación Más titulares En la mañana De EBTV La mañana Más informativa De la televisión Mayamera Titulaba el 4 de diciembre ¿Receta comunista? AMLO llevará Médicos cubanos A México Muy rápido Titulares sobre Argentina 3 de diciembre Diario Clarín Titula con letras rojas Fortalecido tras el G20 Luego negritas Mauricio Macri Acusó al kirchnerismo Por la violencia Barra brava Y habló de la amenaza De los diciembres Destaca el Clarín Con palabras De Macri Generamos un clima muy bueno Tengo un estilo Bastante poco formal Con Donald Tengo la suerte De conocerlo Hace más de 30 años La nación Por supuesto No se queda atrás En su editorial Del 4 de diciembre Titula El reposicionamiento De Macri Tras el G20 Y dice Lo más destacable Es quizá La capacidad Para mostrarle al mundo Que los argentinos Hemos cambiado Y bueno Para terminar Compas Si me permiten Déjenme hacerlo Con el portal Perfil.com Que nos da Un abre boca Para lo que hablaremos En breve En Bajo la Tiza Titula sobre Argentina Juliana Aguada El sostén De un Mauricio Macri Deprimido Y aquí le pido a Fer Por favor Que nos ponga Una musiquita Tristona De novela mexicana Ahora entremos en clima Aguada Nos ponemos en clima Y atención con esto Aguada contiene La caída anímica Del presidente En lo peor de la crisis Y lo aconseja Blindaje familiar Y agenda feminista El texto es de Carlos Claa Y leo solo un párrafo No hace falta más Termino con esto En la intimidad La hechicera Tal como La apodó Macri Se convirtió En el apoyo fundamental De su marido En el peor momento Político de su vida El último reducto De tranquilidad El lugar donde Pisa tierra firme Mientras el país tiembla Los días que les queda Un resto de energía Comparten alguna serie Ahora miran Orsac Una ficción De Netflix Prismal querida Que linda terapia es Netflix Para el presidente argentino Que opinas Bueno Buen dato Además Ya sabemos No tenemos ni que investigar Que es lo que está viendo El Macri ahora Ya sabemos que es Orsac Vamos a mirarnos un capítulo A ver que tal Menos mal Abraham Que nosotros Nos podemos quedar satisfechos De que ya tratamos El tema de la primera dama De manera crítica Hace poco Porque realmente Ese comportamiento O ese trato informativo Para ser más riguroso Pues verdaderamente Pareciera que es De otro siglo Y se les nota demasiado Se les nota demasiado Repasamos redes Repasamos medios Y ya estamos a punto A punto A punto A punto De entrar en nuestra investigación Un poquito más De la pizarra La pizarra en la radio Con Alfredo Serrano Mancilla Y el rato de la investigación En nuestro bajo latiza Pero antes Yo como investigador Creo que Crismar y Abraham Estábamos hablando acá De que tenemos un objeto De investigación coyuntural Y es ¿Dónde carajo Te fuiste Leandro En el ratito Que estábamos hablando? Me pude ir A muchísimos lugares Lo cierto Y la verdad De la milanesa Como nos gusta decir acá A los argentinos Es que bueno El agua del mate Estaba hirviendo Estaba haciendo un ruido Insoportable Se iba a filtrar Y como buen profesional Como buen productor Profesional que soy Muy atento a los detalles Del programa Decidí Que era mejor Hacer un hueco En lugar de De contaminar Este aire tan puro Que tenemos en la pizarra Compas ¿Lo aceptamos ¿O no lo aceptamos? No más Me quedan las dudas Vamos a hacer De investigación más exhaustiva Sí, yo creo que está ganando El relato Y no la verdad Precisamente Ah, bueno, bueno Se le estará pegando Lo argentino Esto es una emisión Para Patricia Bullrich A ver, hay que investigar Ahí más a fondo Vamos a dejar esto A ver si En nuestro próximo Bajo la tiza Le dedicamos A ver dónde ha estado Leandro en este ratito Un detector de mentiras ¿Cómo? ¿Cómo decías? Perdón Digo Me van a poner Un detector de mentiras El próximo Bajo la tiza No de ideas A Patricia Bullrich No, no Todo se vuelve en realidad Esta hermosa distopía Llamada argentina Bueno, ahora sí Ahora sí Nos ponemos un poco Un poquito No tampoco tanto Pero un poco más serios Para tratar la investigación De hoy Que la semana pasada Ya la teníamos lista Pero la entrevista De Beatriz Sánchez Pues ocupó Con mucho Muy legitimadamente El tiempo Y hoy sí Hoy tenemos La investigación Sobre ese presidente Que habla de austeridad Pero vive de lujo Así que no sé Quién arranca hoy Si es Chris Marr Si es Abraham O es un tiquitaca Entre ambos Me has robado la palabra Un tiquitaca Pero inicia Abraham Vamos a arrancar de inmediato Porque ponemos Efectivamente Bajo la tiza Los gastos del presidente Que curiosamente Quiere pasar a la historia Como el más austero De la República Argentina ¿Será que logra superar Al uruguayo Pepe Mujica? Bueno Vamos a ver Por lo pronto Compite con las modestias De la familia real saudí Pero vamos Que se nota el esfuerzo Comentábamos más temprano Que la primera dama argentina Juliana Aguada Bueno Se ha convertido En el sostén de Macri En sus frecuentes Bajones anímicos Es por eso que La esposa del jefe De Estado argentino Cumple con estoicismo Seguramente La misión patriótica De acompañar a su pareja A cuanto viaje oficial Se presente Les propongo compas Que nos centremos En los viajes Realizados a Nueva York Cuentan cuatro Desde que se posesionó Como presidente De la República Bueno Sabemos que La última visita De Macri A la Gran Manzana Fue tan exitosa Que inclusive Logró reunirse Con la mejor amiga Del país Me refiero A la mandamás Del FMI Christine Lagarde Con quien Repasó El memorando De entendimiento Así se llama Que acordaron La Argentina Y el Fondo Monetario Internacional Bueno Durante su estadía Macri quiso mandar Un potente mensaje De austeridad al país Y es así como Decidió romper Su tradición De hospedarse Junto a su esposa En el despampanante Hotel De Marc Situado en el corazón Del barrio más coqueto De Manhattan Para inclinarse Por una opción Más modesta Digamos Algo más sobrio Coherente Coherente con sus mensajes De austeridad Esta vez Los argentinos Le pagaron A su presidente Una habitación En el hotel De Langham Localizado En el circuito Turístico De Nueva York Una modesta Torre de piedra caliza Emplazada Sobre la quinta avenida Que presume De un estilo Metropolitano ¿Cómo será de modesto La noche? Que es lo mismo Que decir 34.079 pesos Argentinos ¿Qué opinan? Bueno Muy bien Una austeridad absoluta Yo ya estoy deseando Googlear Para ver las fotos Del hotel Y de la habitación No sé qué piensa Nuestro argentino De turno Que dice Alfredo Yo estaba pensando Que a Macri Quizás Le faltan un poco De consejos De viajeros De mochileros Por ejemplo Páginas de hostels Yo que acostumbro A viajar De forma austera De verdad Con la mochila Cuesas Puedo pasarle Un par de páginas De hostels Baratitos O a lo sumo Un Airbnb Que se pueda alquilar Lo cierto Es que me pregunto ¿Cuántos argentinos Cobrarán por mes Más de 34.000 pesos? La verdad es que Lo que se gasta Macri En una noche Es lo que El 80% De los argentinos No cobra por mes Pero Leandro ¿Cómo le vas a pedir A Macri Que cree un foro De viajeros? Él tiene su propio foro Él le habrá escrito A Trump Y le habrá dicho A ver Mi amigo My friend My brother ¿Dónde me quedo? Y el otro Le habrá dicho Quédate allá Estoy viendo las imágenes Ahora Y la verdad que sí Que sí Muy austero El señor Macri A ver Sigan Acabo de encontrarlo Ahora Increíble El hotel Increíble Bueno Vamos a subir a Twitter Las fotos Bueno Es un mensaje De austeridad Sin duda No olvidemos Que en sus tres primeros viajes Macri se hospedó En un hotel Mucho más caro Me refiero Me refiero al lujoso hotel De Marx Ubicado en el Upper East A dos cuadras De Central Park Bueno Antes de darle el pase A Chris Mark Quería comentarles Nada más Que hasta octubre De este año Es decir Transcurridos Hasta este viernes 15 1100 días exactos Desde que Macri Llegó al poder Se le contabilizan Al presidente 35 viajes Al exterior Esto da un promedio De un pase Por migraciones Cada 30.05 días O dicho de otra forma Un viaje por mes Desde que asumió El Ejecutivo Nacional Luego Si calculamos Que Macri En su plan austero Está dispuesto A pagar 900 dólares Por noche En un hotel Bueno Estamos hablando De muchísimo dinero Invertido en el rubro Hospedaje Más aún Si tomamos en cuenta Que las comitivas De Macri Bordean Las 15 personas Chris Mark Me imagino yo Que todo este Todo este nivel De trabajo ¿No? Le ha de causar a Macri Muchísimo cansancio Ay Muy muy cansado Pero ya te voy a contar Cómo es que se quita el estrés El presidente argentino Porque todo indica Que Mauricio Macri No se decide Si pasar a la historia Como el presidente Que más deuda tomó Como el Fondo Monetario Internacional O como el presidente Con más días De vacaciones Lo cierto es que hasta ahora Se trata de un empate técnico Fíjense que El más reciente paseo Vacacional Fue el pasado 23 de noviembre Cuando el ejecutivo argentino Decidió pasar el fin de semana En su balneario preferido Se trata del complejo Chapac Madal O Malal Me corrijo Está localizado A poco más de 20 kilómetros De Mar de Plata Recordemos que ese fin de semana Además se jugaba La segunda vuelta De la accidentada Copa Libertadores Disputada entre el River Y el Boca Y él por supuesto No se lo iba a perder Pero la iba a ver Allí en el complejo Chapac Madal Con este pequeño Getaway Macri rompió Ese récord De 100 días De vacaciones Desde que llegó A la Casa Rosada Ya sabemos entonces Que se trata Según la contabilidad Que pudimos hacer Abraham y yo De más de tres meses En menos de tres años Parece demasiado En todo caso Para un político Que a cada momento Habla de productividad Y presentismo Intentando desvirtuar Siempre el reclamo De los trabajadores Y exigir condiciones Con esos requisitos O por ejemplo Cuando le descuentan Los días de huelga A los maestros El hecho es que El complejo Chapac Madal Es uno de los lugares Favoritos para vacacionar No importa la fecha O lo que esté ocurriendo En el país Macri se va a disfrutar De todas las instalaciones Chalet Cancha de tenis Pileta O piscina Como le diría yo Playa privada Muelle Mirador Y hasta un helipuerto Donde por supuesto Él se traslada Con su helicóptero Privado Tanto le gusta Este lugar Que lo ha convertido Hasta En uno Para hacer retiros Espirituales Si Así es compañeros En medio de ese Discurso de austeridad Y de ajustar Y recortar Por todos lados El gobierno No escatima gastos A la hora De organizar vacaciones Para todo el gabinete El último fue En febrero de este año Y le costó Solamente por el catering Dos millones de pesos Que al cambio oficial Equivalen a Unos 50 mil dólares O a casi un año De pensiones Dichas en otras palabras Lo cierto es que Antes de ese retiro espiritual El presidente Mauricio Macri También estuvo De vacaciones En Villa Langostura Específicamente En un barrio Cerrado de Cúmelén Donde pasó El fin de año 2017 Con su familia Lo acompañó Además Nicolás Caputo Este lugar ¿Qué tiene? Canchas de fútbol De golf Y toda una infraestructura Para descansar En un entorno Soñado Se encuentra A pocos kilómetros Del Cerro Vallo Y del bosque De Arrayanes Yo me pregunto Si es que Mauricio Macri Tiene una maquinita De dólares De hacer Pesos Dólares No sé Como la que estaba Hablando Alfredo Al principio Sí Seguramente Se lo prestan Y él va a utilizarlo Para este tipo De vacaciones ¿No? Pagando Pues en el sentido Más opuesto Del que planteaba Leandro ¿No? Casi mil dólares La noche En un hotel En Nueva York Dice mucho Y bueno Los complejos Vacacionales De los que estabais Hablando No sé Cuál será el coste Pero no deben ser Baratos Y seguramente Es buena parte De los recursos Del Estado Utilizados precisamente Para un presidente ¿Qué habéis dicho? ¿Cuántos días De vacaciones? ¿Me lo podéis repetir? Que todo el mundo Se quede claro ¿Cuántos días De vacaciones Tiene el señor Macri? Más de 100 días De vacaciones En menos de 3 años Ah, le sale Le sale muy bien ¿Eh? Sí En otras palabras 3 meses En menos de 3 años Bueno Pero claro que Chiques No todos lujos En vacaciones Nada más Porque él siempre Se da lujos No importa si está O no de vacaciones A inicios de este año Buscando esa lluvia De inversiones Macri realizaba Su primera gira Al exterior De 2018 Y como no le había bastado Ese descanso de Navidad Decidió alquilar Uno de los aviones privados Más lujosos del mundo Un gustito De 16 mil dólares La hora Es decir 600 mil pesos Al cambio de ahora Es decir 5 años De salario mínimo Tengamos en cuenta Tengamos en cuenta Que la gira Fue en Europa Y contemplando países Como Rusia Francia O Suiza Donde por cierto Participó en el foro Davos Donde participa La crema innata Económica mundial En un programa Llamado Money Dedicado a Vista Jet Se puede ver El interior De estos lujosos Aviones canadienses Y el exclusivo Servicio a bordo Con alta cocina Detalles de calidad Que probablemente El viejo avión tango Con el que viajaba Cristina Fernández De Kicher Carecía Es tan exclusivo Este servicio Alfredo y compañeros Que el servicio Que brinda No está destinado Al 1% Más rico del planeta Sino Al que solo accede El 0,001% Más rico Espérate Chris Mar Que creo que me he perdido Y no sé si El resto se ha perdido O se ha caído Para atrás De cada una De vuestras sillas Quiero volver Es un avión canadiense De ultralujo Y que lo Él lo alquiló Entiendo me has dicho Por horas Exactamente O sea por horas Y cuánto salía la hora Porque el número Ya es como Es sintomático Cuánto salía Alquiler De una hora De ese avión 16,000 dólares Ni más La hora La hora La hora Y eso fue En una gira Que hizo ¿Por qué países? Europa Contempló países Como Rusia Francia Y Suiza Y Suiza Por lo menos O sea 10 horitas de vuelo Se pegó Mínimo Mínimo Y cuánto Entonces multiplicamos A ver Vamos a hacer una cuenta Muy sencillita Aquí en En la pizarra Para ver cuánta plata Le salía esto Al Estado Argentino Porque entiendo Que no lo pagó De su bolsillo Sino esto sería Con cargo A presupuestos Del Estado ¿No? Claro Claro Por supuesto Porque es un lujo Pero bueno Estaba a cuenta De que fue una gira Oficial Una gira al exterior Una gira al exterior Y con esta plata Por 10 horas solo Se pueden imaginar El presupuesto En pesos ¿Cuánto era? Crismar ¿Me lo puedes volver A repetir Poniéndole un cero más? Si hablamos De 16 mil dólares Por hora Estamos hablando De que por hora Son 600 mil pesos ¿Cuánto sería entonces Eso? 600 mil pesos O sea estamos hablando De 6 millones de pesos Solo si estuviera 10 horas Por querer utilizar Un avión De lujo Dado que entiendo Que tienen aviones oficiales Para hacer este tipo de viajes Sí Pero bueno Él dice que él no le quiere Que él no quiere usar el tanco Y por eso está No sé Administrando ese dinero Vaya de qué manera Es que todo esto Se enmarca en una Política de austeridad ¿No? Pero bueno Compas Hay muchas cosas que decir Hay que nomás seleccionar Lo que puede ser realmente La evidencia De un síntoma grave De lo que está pasando En la Argentina La fortuna de Macri Según Forbes La familia Macri Cuenta con un patrimonio De 540 millones de dólares Pero vamos a centrarnos En la declaración Jurada patrimonial Del 2017 Del mandatario argentino Quien posee Y esto rápidamente Posee bienes Por casi 100 millones de pesos Lo curioso Es que en el ejercicio anterior Es decir Un año antes Macri había declarado Poco más de 82 millones Y medio De pesos ¿Qué significa esto? Bueno Que en solo un año Compas Mauricio Macri Aumentó su patrimonio De una forma Espectacular Ganó nada más Y nada menos Que 17 millones 273 mil 754 pesos O sea Un 20,9% Más Que en el periodo Anterior Hay algunos datos Curiosos Que se desprenden De la lectura De su declaración Jurada Del año anterior Mencionaremos Solo dos Se informa Por ejemplo De un terreno De 5.102 metros cuadrados Comparado en su ciudad natal En Tandil Valuado en 525 mil 900 pesos Sin embargo Ese mismo lote En el año 2016 Fue cotizado En 657 mil pesos La pregunta es fácil Macri mintió En su declaración Diciendo que el terreno Costó menos Que lo real O es que en Tandil Los terrenos se devalúan A un ritmo frenético Cada año Realmente es impactante Abraham El incremento Declarado ¿No? Estabas hablando De 82 a 100 millones Y el porcentaje Es altísimo ¿Y de qué año? El último año declarado ¿Cuál ha sido? 2017 17 Y el anterior Del cual hablábamos Es 16 ¿No? Entiendo yo Que son cada dos años Porque tengo declaraciones De 2015 Y de 2017 Entonces Las tenemos Digo Las tenemos Para poder ponerla En nuestras redes Sí, sí Las vamos a colgar Vamos a presentar Toda la información Porque sí El enriquecimiento Sin tener actividad empresarial Porque se lo prohibirá Su cargo Es para también También tirarse de la silla Entre cómo gasta Y cómo vive Y digo cómo gasta Y cómo vive Porque ahí está perfecto Si él De su patrimonio Quiere ir a este hotel Y quiere alquilar Este avión Del cual nos hablaba Crismar Del 0,0001% Cada quien Que haga lo que quiera Lo curioso De este caso Es que esto Le cuesta Al Estado Argentino Esta plata Así es Exactamente Y fíjate Para finalizar Porque hablando De estas actividades Oficiales O digamos esto Entre comillas Fíjense que En el marco De la cumbre Del G20 Mauricio Macri Del estadounidense Will Smith Obviamente A Macron No fue el único Al que quisieron Agasajar China También está en esa lista Con un regalo Ultramillonario Y no exagero Se trata de un caballo De polo Los expertos Dicen que un caballo Existo No sé Leandro Creo que se ha ido Corriendo A la Casa Rosada Estoy pensando Seriamente En ir a pedirle Un paseo En ese avión La verdad Que me tienta Estamos hablando De un avión Un paseo En un avión Que una hora salía Lo que equivalen A 70 jubilaciones 70 jubilaciones Cuyo mínimo Macri En su momento Titubeó como presidente ¿Cuánto es que cobra Un jubilado? 8.000 9.000 Claro Este hombre Está acostumbrado A hablar En cifras Muchísimo Más altas ¿Qué representa Para él 8.000 9.000 Pesos ¿Qué representa Una factura De 3.000 Pesos de luz Cuando se gasta 624.000 Pesos En una hora Claro Exactamente Es imposible Que dimensione Cuando va a un hotel De 900 dólares Cuando toma un avión Por una hora 16.000 dólares Es imposible Que dimensione Lo que le pasa Al pueblo Argentino La verdad Que hoy La investigación Se la regalamos Al señor Macri También se la regalamos A Argentina Y América Latina Porque creemos Que es fundamental Poner encima De la mesa Esa contradicción El hombre Despilfarro Despilfarro Del Estado Seguimos siendo Muy cuidadosos No estamos hablando Del uso De los recursos Privados Del señor Macri Que no nos importa Absolutamente nada Pero si nos importa El uso De recursos públicos En regalos Multimillonarios En agasajar De la manera Que lo planteaba Chris Marr O en Pues frecuentar Esos hoteles Que estoy seguro Que no le pasaría Nada por No sé Pues a la mitad De precio Ya le vamos a Hacer propuestas Desde el foro Viajeros Particular De la pizarra Y bueno El señor Macri Hoy se ha ganado Ser el protagonista De nuestro Bajo la tiza Casi sin comentarios Punto y final Seguimos En la pizarra Debemos madurar Como sociedad Y no seguir viviendo Por arriba Nuestras posibilidades Sin pelos en la lengua Somos La pizarra Con Alfredo Serrano Mancilla El cada loco Con su tema Que contra gustos No hay disputa El cada loco Con su tema De hoy No se lo vamos A dedicar a Macri Que ya le hemos Hecho su regalito Particular Hoy tenemos Otro cada loco Con su tema Y lo que estoy seguro Es que el nivel De trolls Va a subir Así que le pedimos A Cintia Por favor Cintia Ponte manos A la obra Que yo sé Que tú te basta Para todo lo que Se vendrá A partir de ahora Bueno No digo más Ya hice Adelante la pista Yo sé quién es Le paso la pelota A Abraham A ver qué nos cuenta Hoy de este personaje Histórico Bueno Hoy en cada loco Con su tema Vamos a hablar Del niño arañero O de Tribilín Como le decían Sus amigos En la adolescencia Saben a quién me refiero ¿Verdad? Crismar ya me anticipaba Con esa risa Que sabe muy bien De quién estoy hablando Maravillosa esa lección Me encantó Bueno Nuestro personaje de hoy Es Hugo Rafael Chávez Frías Chávez Compas Fue el segundo De seis hermanos Y bueno Fue criado Por su abuela paterna Entre los datos curiosos Que encontré Es que durante su niñez Tuve inclinaciones Por la música Por la pintura Por la escritura creativa Y el teatro Es decir Tenía una vena artística Innata Pero A que no sabías Crismar Que Chávez Fue también monaguillo Miran Creo que no Creo que no Perdona Abraham Pero esto En la entrevista Que le hicimos Al presidente Nicolás Maduro También habló De que fue monaguillo De pequeño Así que Son todos cortados Por el mismo patrón Pero bueno Si imaginan A Chávez de monaguillo Vistiendo la sotana Bueno Es probable Que haya querido Darle gusto a su abuela Quien quería Que sea sacerdote Ya les anticipé Los apodos de su juventud Pero les cuento La historia rápidamente Resulta que en Sabaneta Su pueblo natal Lo conocían como El arañero Porque vendía un dulce De papaya O de lechosa Vamos a decirlo Como los venezolanos Que tenían Forma de araña Estos dulces Los elaboraba su abuela Rosa Inés También le decían Tribilín En su juventud Por su aspecto físico Esa altura Y esa delgadez Que lo caracterizaban Cuando muy joven Se sabe también Que Chávez Era muy mal bailarín Pero por el contrario Fue un excelente cantante No era extraño Escucharlo a Chávez Recitar de memoria La música llanera Hay muchos pasajes Que dan cuenta De esa habilidad Otro dato Que quizás menos conocido Fuera de Venezuela Es que Chávez Era un gran aficionado Al béisbol De hecho Para muchos Resultaría sorprendente Descubrir Que la verdadera razón Por la que Hugo Chávez Decide enlistarse En el ejército Fue para cumplir Su sueño De ser pelotero profesional Y bueno De llegar a jugar En las grandes ligas De Estados Unidos Su especialidad Su especialidad Era lanzamiento Y fue tras lograr Conectar Tres buenos batatazos En un partido de béisbol Que logra ingresar A la Academia Militar De Venezuela ¿Cómo habrá sido De bueno Chávez Que se conoce hoy Que no hubiera podido Ser aceptado En la academia Porque debía química De quinto año De bachillerato La única excepción Posible Era que sus habilidades Deportivas sirvieran Para reforzar El equipo De su regimiento Su gran ídolo Fue el látigo Chávez Un lanzador de béisbol Que llegó a jugar En las grandes ligas Norteamericanas Y bueno Que murió A los 23 años En un accidente De aviación Luego Chávez Debió torcer Su vocación De béisbolista Urgido por la necesidad Económica Para ingresar Al ejército Y fue tal su congoja Que años después Fue hasta la tumba Del mismo látigo Chávez A pedirle perdón Por no haber sido Béisbolista Sabemos también Que el equipo De sus amores Fue el navegante De Magallanes De Caracas Entre sus platos favoritos Ya hablamos de la comida A que no saben Cuál es Crismar ¿Tú lo sabes? A ver Cuéntamelo La carne del capibara También llamado Bihuire Entiendo En Venezuela No sé si la has probado Chihuire Será Chihuire Exactamente Yo creo que nunca probé eso Yo tampoco No, no No he probado chihuire He estado cerca De ese momento Pero todavía no me ha llegado Creo que la próxima vez Que haya Venezuela Me va a tocar Pues Chávez Era un gran aficionado ¿No? También un dato muy curioso Que encontré Es sobre su particular firma ¿No? Debe ser la firma Más famosa del mundo Todo un ícono Todo un ícono en su país Y además Porque en muchos documentos Empleó el color rojo Para estampar su rúbrica ¿Saben que su firma Hasta tenía nombre? Pues sí La conocían cariñosamente Como la rabo de cochino Por su forma particular Y bueno Para terminar compas Un último dato Por demás curioso Es la adicción Que tenía Chávez Por el café Era fanático Realmente del café ¿Saben cuántas tazas Llegó a tomar cada día? Ni idea Bueno Se lo confesó A la periodista Barbara Walters En una entrevista Tomaba compas Y cállense para atrás Hasta 26 Llegó a tomar Hasta 26 tazas de café Por día Madre mía de mi vida Mira Yo pensaba que yo tomaba café Pero parece que Hugo Chávez me superaba Que superó a Alfredo Sí Definitivamente Sí Bueno Leandro me ha visto en acción Y sí Creo que lo de Chávez Es tremendo Sí Le gustaba mucho el café Sí Bueno Ese es nuestro personaje de hoy En Cada Loco Con su tema Compas Ahí hay algo más Cris Mark Tú que como siendo venezolana Has estado muy calladita Hay cosas que creo No sé cómo lo has hecho Estuve con más de tres ocasiones A punto de interrumpir Ahora Pero me quedé callada Para que no se ensuciara el audio Pero la verdad es que Fíjate que hay uno Que es que Sabemos que Simón Bolívar Fue Pues su gran ídolo ¿No? Militar Político Con lo cual Cuando Él se compró Un periquito Estoy hablando de Chávez Se compró un periquito Como mascota Y le puso de nombre Simón Bolívar Ni qué hablar De aquella vez Cuando Dijo Para que me entienda Leandro Que estaba constipado Y lo dijo esto En una cadena nacional Es decir En uno de sus programas Conocidos como Algo de Presidente Uno de esos domingos Y él echaba el cuento Compadre Una de las palabras favoritas Sin hablar además De la risa Y que le caracterizaba De verdad que Chávez Un personajazo Maravilloso Yo no lo he contado nunca Pero lo voy a contar ahora La vez que conocí a Hugo Chávez En persona Bueno, yo estaba nervioso En esa reunión Había más gente Y pues Se dirigió a mí Con mucho respeto Sin saber quién era yo Y me preguntó por mi nombre Y me preguntó por la procedencia Le dije De dónde venía Le dije que era andaluz Y rápidamente Un poco justo Lo que decía Abraham Me dijo De allí no era Rafael Ese cantante español Tan conocido, ¿no? Entonces le dije que sí Que era el ídolo de mi mamá Me preguntó si lo conocía Le dije sí Es el ídolo de mi mamá Y rápidamente Me empezó a cantar Sobre Rafael Una canción En lo cual yo no sabía Dónde meterme Ni qué hacer Yo era doloroso Pero esa es mi anécdota particular Así que Certifica que Que le gustaba mucho la música Y le gustaba mucho Cantar También le gustaba mucho La lectura, ¿no? Ese era un lector empedernido Absolutamente de todo Y como algo Para ir cerrando Era zurdo Pero no solo era zurdo Por ser de izquierda Sino Escribía siempre Con su mano Izquierda Y era muy llamativo Verlo pues como escribía No solo por ser zurdo Sino que era muy cuidadoso Con todos sus lápices Bolígrafos Era muy particular A la hora de subrayar Y tomar nota Yo creo que es un personaje histórico Que sí Que queríamos tenerlo En cada loco Con su tema Pues más allá De lo político Que cada quien Esté donde quiera estar En términos de su opinión Pero sí es un personaje Que merece la pena Pues conocerlo Porque tiene un reguero De anécdotas Y de particularidades Que no queríamos De dejar De contarlo aquí En La Pizarra Nosotros Seguimos Hola Soy Rafael Correa Del Ecuador Soy Beatriz Mancilla De La Línea España Soy Carol Proner Desde Brasil Soy Marco Enríquez De Chile Hola Soy Gisela Brito De Argentina Y te invito a escuchar El programa de radio La Pizarra De mi hijo Alfredo Serrano Mancilla Un programa que pretende Hablar de América Latina De cultura De música De temas Que nos interesan a todos Será esos programas Indispensables Para conocer Con transparencia Con seriedad Con responsabilidad Pero también Con mucho humor Con mucha alegría La realidad latinoamericana Europea Y mundial No te los puedes perder Y te invito A escuchar El programa De Alfredo Serrano Y os invito A escuchar El programa La Pizarra De Alfredo Serrano Mancilla Con Alfredo Serrano Mancilla Un abrazo A todas Y a todos Hoy En nuestro Bajar la Guardia En la Pizarra Tenemos A una invitada especial Guatemalteca Ilka Oliva Corado Mil gracias Por estar con nosotros Por dejarte Entrevistar Y por participar En este espacio Que le llamamos Bajar la Guardia Y ahí podrás Imaginar por qué ¿Qué tal Ilka? ¿Cómo estás? ¿Qué tal están? Mucho gusto Gracias por la entrevista Y yo encantada De estar aquí Con ustedes compartiendo Bueno Vamos a empezar A ver si lo logramos 20 preguntas En unos 20 minutos Pero vamos a ir De menos a más Empiezo por lo importante O como diría Galeano Por las cosas importantes Entre aquello Que no es tan importante O sea El fútbol Sé que eres fanática Del fútbol Y que de hecho Eres árbitro Árbitro profesional ¿Por qué el arbitraje? ¿De qué equipo eres? De ninguno No sigo Ningún equipo No veo Fútbol Televisado No Estuve en el arbitraje Sé Lo que se maneja Adentro Y Definitivamente Prefiero El fútbol Callejeron En el que se juegan Los arrabales Que se juegan Los pueblos En el que juegan Los niños Ahí cuando está lloviendo Ese es el fútbol Que yo prefiero ¿Te gusta mucho? ¿Practicas el fútbol Todavía o ya no? ¿De chica sí? No De hecho yo jugué fútbol Veinte años Y después Decidí cambiar al arbitraje Estuve en el arbitraje Bueno Del noventa y ocho Para acá Ejercí quince años Pero Me retiré hace tres Por lesiones En los ligamentos Cruzados Entonces Pero sí Jugué Jugué delantera Celo que se siente Anotar un gol Es una alegría Es una cosa Inexplicable Bueno En los que nos gusta El fútbol Y no marcamos goles Porque juego de medio centro Pues sí Siempre le tuve envidia Al delantero O a la delantera No Pero ustedes Hacen todo el trabajo Oíme Con tensión Y creativo Es uno de los que va Y viene Yo siempre creo Que el mejor jugador Es el que puede hacer Todas las posiciones Es fácil Para el delantero Cuando llega la pelota Y se la pasa Alguien del medio campo Y va Dos driblings Anota Pero Decime El trabajo En los defensas Pues Bueno Eso es verdad En el fondo Es un deporte colectivo De hecho Tuvimos aquí A un futbolista Ex Boca Junior Muy politizado Juan Cruz Comar Y precisamente Nos hablaba De esa relación Entre lo individuo Y lo colectivo Que se da siempre En una cancha De fútbol ¿No? Así es Todo deporte De equipo Y de chicas Jugabas ¿Y cómo te miraban Los niños? ¿Había mucho machismo De pequeña Ya cuando una mujer Decide jugar a fútbol? Yo era la única niña Del grupo Yo era la única niña Del grupo Entonces ya te imaginas Para que me dejaran jugar Me tuve que agarrar Así literalmente A trompadas Con ellos A puñetados Porque como era niña Que anda a jugar Muñecas Que son para niñas Y yo era la única niña De esa edad Ahí en la cuadra Y bueno Es un arrabal En el arrabal Pues no hay En Ciudad Peronia Donde yo crecí No hay parques No hay una cancha De baloncesto No hay una cancha De fútbol Entonces jugábamos En la calle Y ni siquiera Pelota teníamos Íbamos al basurero A conseguir Cosas plásticas Y ahí armábamos A veces con calcetines Con playeras Rotas Y armábamos la pelota Entonces no teníamos Ni siquiera una pelota Pelota Que rebotara Y así era Como jugábamos Y no A trompada limpia Y no me dejan jugar Bueno Entonces Nos vamos a los golpes Y a ver quién aguanta Y así Se aceptaban Sí o sí ¿No? Sí o sí Y de ahí Pues cuando había Decimos nosotros Que nos tocaba jugar Con equipos De las otras cuadras ¿Verdad? Porque cada calle Tenía su equipo Entonces cuando nos tocaba Nosotros jugar Con equipos De otras cuadras Decían ellos Pues que no juegue la niña La niña no juega Entonces los patojos No Si no juega ella Pues no jugamos nosotros O sea Llegaste al grupo Rápidamente Así es Y ahí pues A nivel profesional Digamos Que estuve En la primera liga femenina Que se Que se Que se Que se formó En Guatemala Estuve jugando ahí Y de ahí Saltear arbitraje Estuve también En la selección De fútbol Dos años Entrenando ahí Y bueno Tocaba viajar Yo no podía Porque en ese En ese tiempo Estaba estudiando Magisterio de Educación Física Y pues me sacaron Literalmente Porque pues Si no se puede viajar Necesitamos otra jugadora Que se pueda viajar Al exterior Entonces Y de ahí saltea El arbitraje Y en el arbitraje Bueno Uno dice que los árbitros Suelen ser jugadores frustrados ¿Era tu caso o no? No 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 Inclusive Hay muchos árbitros Que nunca en su vida Tocaron un balón Déjame decirte Y son los mejores árbitros Y son los mejores árbitros Es increíble Pero Árbitros que Por ejemplo Les encanta el baloncesto Para jugar Pero se sabe en el reglamento Y cómo aplicar Porque es que la cosa es Cómo aplicar el reglamento Cualquiera se lo puede saber Pero a la hora de aplicar el reglamento Ahí es donde se hace un árbitro Ahí es donde se ve Entonces ahí se ve la integridad De una persona Su disciplina Lo que entiende por justicia ¿Verdad? Sí Son muchas cosas No cualquiera No simplemente porque alguien Patea un balón Sí ayuda Porque A mí me ha ayudado mucho En la cuestión de las Fingir las faltas ¿Verdad? Conocías cómo era la trampa Antes de tiempo Yo ya Yo ya Tres segundos antes de marcar Yo ya sabía que tal jugador Se iba a tirar Entonces Eso sí ayuda Eso te daba cierta Cierta ventaja Hablemos Ilka De parte de tu infancia Que bueno Por lo que hemos ido leyendo ¿Cómo recuerdas Esa etapa De vender helados En Comapa Jutiapa? Yo nací en Comapa Nací en Comapa Pero Naciste allá Sí Comapa queda al oriente Es un municipio Del departamento Jutiapa Y queda al oriente El país Y colinda con El Salvador Entonces De mi pueblo Digamos Caminando entre los cerros Estamos a tres horas Del Salvador Entre los cerros Está en la pura En la pura frontera De ahí pues Nos fuimos a vivir A la capital Y en la capital Crecí Cuatro años Cinco años Llegamos a la capital Y pues crecí en la capital Llegamos primero A la zona ocho Capitalina Que crecimos cerca De una línea de tren Que está ahí cerca Del mercado La terminal Que es un mercado inmenso Que todo el mundo Conoce en Guatemala Que es como No sé cómo dicen Allá en Sudamérica Como una central de abasto Sí, sí Se entiende mercado también Entonces ahí van a dejar Todo el producto Que compra la gente Para los mercados pequeños En las siguientes zonas capitalinas Entonces Bueno Crecimos en un arrabal Y yo vendí helados En ese arrabal El arrabal Se llama Ciudad Peronia Y trabajabas allí Allí vendíamos helados Pero O sea Vendíamos de todos lados Donde Vendíamos el mercado Días íbamos a la parada Autobús Días íbamos a la aldea Que estaba allí Tenía 8, 9, 10 10 años Hasta los 18 Empezamos a los A los 8 años A vender Y hasta los 18 Cuando me gradué Maestro de Educación Física Trabajando Trabajando ahí Pero Estábamos en el mercado Diríamos que el mercado Era la planta Pero Por ejemplo Había Movimiento Digamos Que iba a haber actividad En la feria De la aldea Próxima Nos íbamos a la feria A vender Íbamos a dejar A las escuelas De las aldeas También En otra finca Donde cortaban Fresas Donde también Trabajamos cortando Fresas Que estaba a 20 kilómetros Ahí de donde vivíamos Entre las montañas Íbamos a vender La osa También Al destacamento Militar También Entonces íbamos A varios lugares Pero sí Crecí vendiendo La osa Un mercado Y Y es duro Trabajar Y estudiar Es duro Porque Se pierde la infancia Y justamente Has hablado mucho De ese mercado Como un lugar Bueno fundamental De recuerdo Y que Me imagino Que te ha marcado Tu vida ¿En qué sentido Ilka? Mi alma mate Es mi alma Cualquiera diría La universidad ¿Verdad? La universidad Donde uno fue A pasar de madrugada Pero No Mi alma mate La solidaridad La solidaridad Que hay en los mercados Ese mercado A mí me marcó La vida En muchos aspectos Por ejemplo Cuando llegaba El cobrador Nosotros no teníamos Puesto Nosotros nos poníamos En un corredor Con mi hermana Y Y Por ser niñas Entre comillas Estorbábamos En ese corredor Porque Decía el cobrador Que teníamos Que pagar un puesto Y no teníamos Entonces Estorbamos Estorbábamos Cuando la gente Pasaba Con sus compras Entonces Él iba Y nos tiraba La hielera De laos Lo que se ve Que hace la policía ¿Verdad? Con la gente Que vende Ambulante En las plazas En las plazas Centricas De los países De Latinoamérica Lo mismito Hacía el cobrador Con nosotros Nos tiraba La hielera De laos Y los mismos Vendedores Se metían Y escondían La hielera Cuando él Se iba acercando Y nos escondían Y decían Métanse aquí abajo El mostrador Que pase largo Y pasaba Y si no A veces Pues se amontonaban Y no permitían Que él Nos tirara La hielera Nos compraban Enlaos Cuando los días Estaban bajos Estaba lloviendo Y pues ellos Sabían Que nosotros Vendíamos Enlaos Y ellos Nos compraban Enlaos Entonces La solidaridad Es la hermandad Que hay ahí Yo no la No la he encontrado En ningún otro lugar Si me permites Ese es el verdadero mercado Y no quizás Ese concepto De mercado Tan utilizado Hoy en día Por el capitalismo Neoliberal Que utiliza Ese término Como eufemismo De cuatro o cinco Grandes transnacionales Y el mercado Es algo Bueno Diferente Como tú lo vivías Me imagino De niñas Y como tantos otros Los hemos vivido En cada lugar De origen ¿No? Claro Cuando me decías Que bueno Había leído Que estudiaste Psicología Unos años Pero que luego Lo dejaste ¿No? Para migrar Directamente A Estados Unidos ¿Lo dejaste Porque emigrabas O porque te cansaste De estudiar psicología? No 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 Y Fue porque emigré Mi decisión De emigrar Fue De un día Para otro O sea Yo no Mi sueño Salir del país Era como árbitro ¿Verdad? Mi sueño Era ser árbitro Internacional Y salir del país Como árbitro Internacional Y regresar Hasta en mi trabajo O sea Como cualquier persona Se gradúa Tiene su profesión Y van Le toca ir Ustedes me imagino Van a una conferencia A tal país Y se regresan A su casa Así Esa era mi idea Salir del país Yo nunca Nunca Pensé En emigrar Y mucho menos En la situación En la que Como sucedió Pero Decidí emigrar Me aturdí Es que esa es la palabra Aturdimiento Cuando 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 Todo esto Se compacta Ansiedad Decepción Frustración Entonces Llega un aturdimiento Un aturdimiento Que uno no piensa Y todos los caminos Se le cierran Y en ese momento Yo dije Me voy Entonces En el arbitraje Yo lo hago Ahora como denuncia No como mártir Sino como denuncia Al patriarcado En el arbitraje Pues Imagínate La única mujer Del grupo De 400 árbitros Era la única mujer Ahí Entrenando Me costó un mundo Me costó un mundo Con los compañeros El machismo Los compañeros El machismo De los jefes Del arbitraje De la comisión Arbitral El machismo De la federación De fútbol El machismo De los jugadores De los entrenadores El machismo Del público Era Sola contra el mundo De alguna manera Era sola Contra el mundo Tenía que cuidarme Las espaldas En todo momento Y era un desgaste Emocional Muy fuerte Mis entrenos físicos También muy fuertes Porque yo entrenaba Al paso de los hombres Entonces Me costó Llegar de asistente Pasar a central Porque nadie confiaba Pues como una mujer Va a ser central Y como una mujer Va a dirigir juegos De hombres Y yo peleé por eso Por dirigir juegos De hombres Porque querían dejarme Dirigiendo mujeres Y yo le dije No, yo tengo la capacidad Y no porque denigre A las mujeres O sea Esa discriminación Permanente Fue lo que De alguna manera Te generó Como una suerte De Ese aturdimiento Al que tú te refieres Para querer irte Precisamente Para escapar De ese mundo Machista Recalcitrante Llega el momento Entonces De ellos De ellos Porque recordate Que para que Un nombramiento Pase Por ejemplo Centroamérica Es un CAF Después viene Con CACAF Y después viene FIFA Entonces Yo tenía que pasar Digamos Por las camas Entre comillas Del que quisiera decir Bueno A mí me pasan Esta muchacha Y a ver ¿Qué hacemos? O sea Ya era De la comisión Arbitral Gente de la federación Gente de un CAF Y después me imagino Que gente con CACAF Si así lo requería El nombramiento Entonces ¿Ya te imaginas? Sí, sí, sí Una frustración Una decepción Que yo dije Me voy Y lo di todo O sea Era mi sueño Imagínate Alguien que está Luchando por un sueño Yo me malmataba Entrenando Me malmataba Yo entrenaba Más que los hombres Porque yo tenía que Demostrar el doble Que ellos Que yo tenía La capacidad Entonces Yo me estudiaba Reglamento Yo Yo trataba De hacer mi trabajo Impecable En la cancha Llegar temprano Mis entrenamientos Con ellos Y mis entrenamientos En sola también Porque yo entrenaba A pesar de todo eso Veía las puertas cerradas Y precisamente ¿No? Saltaste a A la aventura Nada más y nada menos Que la migración Y por lo que leí En tu libro Tan traducido A varios idiomas Historia de una Indocumentada Decías que habías visto Absolutamente de todo En el desierto de Sonora En el estado de Arizona Cuando precisamente Ibas ya en ese No sé Llamarle aventuras Quizás demasiado Diplomático En ese Infierno ¿No? Que es Las vías migratorias Para Estados Unidos Es Es Mira La Yo imagino Que le pasa A la mayoría De personas Que como yo Dijimos Nos vamos Y en ese momento Cerrar las puertas A todo Yo desde la universidad Mi trabajo Yo trabajaba Como maestra Educación física O sea Que digamos Que yo Necesidad económica Yo la iba pasando Como la pasa A la gente Cualquiera Que se gradúe Maestro La va pasando La va pasando Entonces Mi inmigración No fue Económica Mi inmigración Fue de decepción Pero Toda esa gente Que trabaja En Centroamérica Imagínate Imagínate Cortando caña Cortando café En las fincas En las maquilas ¿Cuánto puede ganar Esa gente? La explotación Que le dan Tienen cuatro Cinco Seis hijos O sea Es una Migración Forzada En todo momento Y la gente Viene pensando Que aquí Va a haber un trabajo Y que pueden Ayudar a sus familiares Porque eso es El 99.99% De las personas Con las que yo He conversado aquí Que he conocido La gente viene pensando En que aquí Va a conseguir trabajo Y que eso Le va a ayudar A criar a sus hijos Allá Ayudar a sus papás Hay tanto niño Que viene Ves niños De 11, 12, 13 Añitos Que vienen Con aquello De que le Tienen que ayudar A sus papás Para criar a sus hermanos Te imaginas Esa enorme responsabilidad Entonces Lo que se vive En la frontera Es el infierno Y es el infierno Por el lado mexicano Porque Lo que hace La policía mexicana Lo que hace El Instituto Nacional De Migración En México Que ese es un Diríamos que Un campo de concentración Eso de humanitario No tiene absolutamente nada Hay gente que entra Al Instituto Nacional De Migración En México Que los detienen Y no salen Hace pocas semanas Estuvimos hablando Con el padre Solalinde Precisamente Entrevistado aquí En la pizarra Y nos contaba Justamente la responsabilidad Primero que tiene El capitalismo De los Estados Unidos Por un lado Y por otro lado La dificultad En la cual Pues se sucede Ese movimiento migratorio Pero bueno Más allá del muro Que ya dice mucho Es toda la dificultad Para superar Todos los peajes Costes Infiernos Y demás Porque lo que sucede Es que La misma gente Que entre comillas Es la que tiene Las Que maneja Las bandas De coyotes Es la gente Del gobierno Entonces Todo viene Desde arriba Yo por ejemplo Pasé por siete Organizaciones De coyotes Digámosle así Organizaciones ¿Verdad? Agarra un grupo Te camina Tantos kilómetros Y te entrega A otro grupo Y otro grupo A otro grupo Hasta que cruzas Al otro lado Y toda esta gente Va dando dinero A la policía Y tienen sus jefes Solo dicen el nombre Yo pertenezco Al grupo de tal fulano Y entregan el dinero Y los pasan Y hay un jefe De la policía Ahí que siempre Se que recibe dinero ¿Verdad? Del grupo Nosotros cuando Estuvimos en el desierto Sonora Entrando de Agua Prieta A Sonora No estábamos Digamos en el corazón Del desierto Estábamos saliendo Del pueblo De Agua Prieta Pero ya en el desierto Nos salió un grupo De policías Del monte Del puro monte Y nada Que se paró El coyote Y le dijo Mira yo soy Del grupo de fulano Y aquí está el dinero ¿Cuántos son? Le dijo el policía No sé si éramos Como quince Son quince Bueno Y agarró El rollo De dólares Se lo metió Y fácil Entonces O sea Viene desde arriba Todo eso Viene desde arriba ¿Verdad? ¿Crees Ilka Que con la llegada De López Obrador Asumiendo la presidencia De México Habrá cambios En ese trato? Probablemente Sí No a corto plazo Porque Es que lo que sucede Con Con México Es que La corrupción Está hasta El último De los cimientos O sea Es una estructura Que va más allá De De algo Puntual Mira cuando yo pasé Por México La sangre Por ejemplo Eso yo lo recalco Siempre A mí me sacaron Muestra de sangre Para sacarme Una licencia A conducir Falsa Que era Iba a ser Mi identificación Como mexicana Porque yo Yo pasé México Como mexicana Aprendí a hablar Como mexicana Estuve en un lugar En México Aprendiendo a hablar Como mexicana Nombres de presidentes De alcaldes De pueblos Cambiando el acento Aprendí a hablar Con acento mexicano De tal lugar ¿Me entiendes? Por mi físico A mí me dijeron Que yo parecía De Veracruz Pero que iba a decir Que era de Guerrero Entonces yo pasé Como que era de Que había crecido Entre Veracruz Y Guerrero Entonces yo tenía Que tener un acento Porque el acento Centroamericano Se parece mucho Al de esos lugares Entonces Cuando fui a hacerme El examen de sangre Fui al hospital Al hospital Alguien del pueblo Y les dije En el poder Como está Maduro A Maduro A Maduro le está costando Ha crecido Ha crecido Venezuela A mitad A mitad de entrevista Para continuar Hablando contigo Porque es tan interesante La charla Que no me importa No respetar los tiempos Pero sí te quiero pedir Una canción Para que la pongamos Ahora mismo Corazón al sur ¿De quién es? Mercedes Sosa Ah buenísimo De la gran Mercedes Sosa Que además es parte De nuestra invitada Siempre musical En nuestro programa La escuchamos Y ahora continuamos contigo Nací en un barrio Donde el lujo Fue un albur Por eso tengo el corazón Mirando al sur Mi viejo Fue una abeja En la colmena Las manos limpia El alma buena En esa infancia La templanza me forjó Después la vida Mil caminos me tendió Y supe del magnate Y del taur Por eso tengo El corazón Mirando al sur Mi barrio Fue una planta De jazmín La sombra De mi vieja En el jardín La dulce fiesta De las cosas Más sencillas Y la paz En la gramilla De cara al sol Mi barrio Fue mi gente Que no está Las cosas Que ya nunca Volverán Si desde el día En que me fui Con la emoción Y con la cruz Yo sé que tengo El corazón Mirando al sur La geografía De mi barrio Llevo en mí Será por eso Que del todo No me fui La esquina El almacén El piberío Los reconozco Son algo mío Ahora sé Que la distancia No es real Y me descubro Y me descubro En ese punto Cardinal Volviendo a la niñez Desde la luz Teniendo siempre El corazón Mirando al sur Mi barrio Fue una planta De jazmín La sombra De mi vieja En el jardín La dulce fiesta De las cosas Más sencilla Y la paz En la gramilla De cara al sol Mi barrio Fue mi gente Que no está Las cosas Que ya nunca Volverán Si desde el día En que me fui Con la emoción Y con la cruz Yo sé Que tengo El corazón Mirando al sur Y luego de un poco De esta música Ilka te pregunto Por la otra Lo que ocurre Al otro lado De ese muro El sueño americano ¿Existe? ¿Qué es eso Eso que proclaman Desde los Estados Unidos ¿Cómo lo viviste Cuando ya pisaste Aquella tierra? A mí Me dio una depresión Pos frontera Es una Una depresión Que nos da A todos los Que cruzamos la frontera En esas circunstancias Porque no es lo mismo No es lo mismo Que te subas En un avión Y que te quedes En el país No vivís Ese infierno En la frontera El estigma Que te queda La paranoia Entonces El miedo Hay un miedo Constante El silencio La mayoría de gente Que cruza la frontera No cuenta nada No cuenta absolutamente Nada De lo que pasó De lo que vivió No lo murmura Siquiera Lo guarda En lo más profundo De su alma En un consciente Se queda ahí Y es algo que Lo va pudriendo A uno por dentro Lo va pudriendo Porque esto Tiene que salir De alguna manera Y ¿A quién se lo contás? ¿Se lo vas a contar A tus familiares allá? Da vergüenza Peor si te violaron No vas a contarles Que te violaron No le vas a contar A tu mamá Que te violaron No le vas a contar A tu papá A tus hermanos No le vas a contar Y si tenés esposo O jaste esposo Le vas a decir Que te violaron No No va a ser así Entonces la gente Se queda con eso En el caso De las mujeres Aunque en la frontera Igual violan Hombres que mujeres Entonces Es un episodio Que una muchacha Se lesionó Un tobillo Que venía con nosotros Y Y le dijo El coyote Te quedas aquí Y una de dos Te agarra Los cuatreros Que son bandas De asaltantes Ellos les dicen Cuatreros Que son asaltantes Mexicanos O te agarra La patrulla fronteriza Los dos Te van a violar Pero La patrulla fronteriza Te va a llevar A un lugar Y te va a salvar Cambio Los cuatreros Te van a dejar Ahí tirada Entonces Vos decidís Le dijo el coyote Nosotros por supuesto No la dejamos ahí No la No la trajimos Como pudimos Porque la muchacha No podía poner el pie Pero es eso Lo que sucede En la frontera Y nos dijo el coyote Aquí Si nos agarran Ya sea la patrulla fronteriza O nos agarran Los cuatreros A todos Nos van a bajar Los garzones Y a todos Nos van a violar Ustedes Flojitos Y cooperando Así A todos Entonces Eso es como que Eso no lo dicen Cuando uno No se va a venir Y cuando llegas A suelo Con esa mochila Pesadísima De la cual además Como tú bien dices Tienes que disimularla ¿No? En parte ¿Qué fuerzas te quedan Para emprender una vida En un país nuevo Que además Con unas características Particulares Como son las de Estados Unidos? Es un enorme muro Frío Este país es frío ¿Qué significa eso? Eso Frío En el sentido De que Aquí nadie Tiene un vaso de agua Aquí Sos un paria Esa es la palabra Que utilizo Aunque mucha gente No le gusta Me dice Es que Denigras con esa palabra Bueno Pero Galeano Utiliza Los nadies Y a Galeano ¿Quién le ha dicho Que mire usted Señor ¿Por qué denigras Y a esa gente Diciéndoles nadie? Pero como yo soy paria A mí Todo el mundo Se siente con el derecho De señalarme Y decirme Mira No digas esa palabra Y yo la digo Con todo el peso De lo que soy Yo soy paria Es lo más opuesto A lo que contabas Hace unos minutos Del mercado ¿En qué sentido? Decías antes De que en el mercado Había solidaridad Cercanía Proximidad Más allá de todas Las dificultades Que tenías Pero en cambio Llegas a Estados Unidos Y te sientes Ni tu gente O sea El que peor te trata Es tu gente El que habla español Justamente Te quería preguntar ¿Cómo es la relación Con los otros Migrantes Que están allá Que han superado Pues cada uno Su odisea ¿Cómo es esa relación? Todo el mundo Te mete miedo Todo el mundo Te mete miedo Y no es para que Para que Para que Para que te Para que te cuides Es para que Tembles Es para que No te No te movilices Es para que Estés en tu casa Encerrada Entonces todo el mundo Te dicen No vayas a tal lugar Que en tal lugar Están siendo Real Y a veces Es falso Y lo único Que quieren Es mantenerte Que tengas Ese miedo Y sucede Con mucha gente Por ejemplo Yo soy de Guatemala Con mucha gente De Guatemala Gente de El Salvador Gente de tu alrededor De tu país ¿Me entiendes? Yo te voy a decir una cosa Aquí El que Si se te Vas manejando En tu carro Si se te Pincha una llanta En cualquier lugar El que se va a parar A ayudarte Es un mexicano Indocumentado De pueblo Aquí No vas a ver Un mexicano Estudiadito De tal universidad Que se va a parar A ayudarte Aquí el que se para A ayudarte Es alguien que viene Con bota Sombrero Que trabaja jardinero Un mexicano Pueblo Indocumentado Si vas caminando O está lista El trabajo Y tienes que Agarrar un bus El que se te va a parar A darte jalón Porque te va a decir A dónde vas Y si te lleva Ya sea una mexicana De pueblo Un mexicano Es un mexicano De Arrabal De allá De Tepito Se para Y te dice Te lo digo yo Porque a mí me ha pasado Muchas veces Y yo pregunto Y es esa gente La que te ayuda No vas a ver Que se va a parar Un argentino Y lo siento Con todo lo que yo Amo a Argentina Ilka Esto que planteas Es porque Algunos migrantes Que están allá De cualquier lugar Latinoamericano Al final Intentan imitar Tanto al estadounidense Incluso más Que los mismos Estadounidenses Es Exactamente ¿Sabes quién Discrimina aquí Por ejemplo Al mexicano Al centroamericano El que lo discrimina más Es el colombiano Y el argentino El uruguayo Es el que nos discrimina más El que nos paga menos Es el latinoamericano Que tiene papeles Entonces Todo latinoamericano Que tiene papeles El salario mínimo Está a 8.15 A 8.25 La hora Y ellos te quieren pagar 4 dólares Entonces te dicen Ah, pero si vos Sos indocumentado ¿Cómo te voy a pagar más? Y cambio el gringo No, el gringo Te paga lo que es Y haces su trabajo Y te vas No se está metiendo Con tu trabajo Y te vas Y eso no lo dicen Los medios de comunicación Por ejemplo ¿Verdad? Son cosas que suceden Pero el que más Te discrimina Es tu propia gente Es la gente Que habla español Y la gente Vas a un supermercado Y hay cajeras Nacidas aquí De hijos latinoamericanos Si hablan en inglés Aunque sepan español Para humillarte Porque saben Que no hablas bien el inglés Entonces es para humillarte Y de esta población Ilka De origen latino Que incluso ya Tienen derecho a voto ¿Has conocido a muchos de ellos O a muchas que hayan Reconocido votar Por el actual presidente Donald Trump? ¿Qué argumentos te plantea? ¿Los entiendes tú? Aquí El que llega Digamos Yo lo he visto Yo no sé cómo decirlo Porque esta gente Que viene en avión ¿Verdad? Que viene a pasear Y se queda O que Toda esa gente Aquí hay mucha gente De clase media Latinoamérica Gente Que viene aquí Mujeres se pintan El pelo rubio Compran ropa de marca Piensan Se casan con un gringo Rapidito Se ponen el apellido Eran Pérez Y pum Se cambian Al apellido Johnson de Marío ¿Entendés? Eran López Y pum Se ponen un rapidito Esos apellidos raros De los gringos Entonces ya no Y se ponen el pelo amarillo O sea Aparentan completamente Completamente Arrancan Lo poco de raíz Que traían De latinoamericanos ¿Verdad? Y Y sí Lo que decís De las votaciones Yo fui a cubrir Una manifestación Que hubo aquí Cuando vino Trump A Chicago Y ahí mirabas Negros Asiáticos Mirabas Indígenas Todos Apoyando a Trump Entonces Era vaquia cosa El día de las votaciones De Trump Por parte de mi trabajo Yo llevé A unos niños A comer a un restaurante Y ahí estaban Celebrando en el bar Asiáticos Negros Chinos Mira Latinos Celebrando que Trump Había Había ganado las elecciones Y no precisamente Gringos ¿Me entendés? Entonces Lo que pasa Aquí hay mucho Latinoamericano Que actúa Como Como los de la patrulla Fronteriza Aquí el policía Que más te va a joder Es el policía Latinoamericano El policía gringo Puede pasar de largo Pero si hay un policía Latinoamericano La forma que ellos Pueden revisar Que vos sos indocumentado Si vas manejando Es que ellos En su computadora Colocan el número De placa de tu carro Y ahí sale inmediatamente Si tenés documentos O no Entonces Sin necesidad De que hagas algo El policía Simplemente se pone atrás Revisa tu número De placa Y si ahí dice Que sos indocumentado Te detiene Entonces El que anda haciendo eso Es el policía Latinoamericano El policía gringo O policía negro Pasa de largo Muchas veces No quiero decir Que siempre ¿Verdad? ¿Crees Ilka Que habrá algún día Próximo Pronto Algún presidente En Estados Unidos De origen Latinoamericano? Seguramente Sí Pero Actuará como Este tipo De origen cubano ¿Cómo se llama Este Marco? Marco Rubio El mayamero Así actúan Aquí Si miran La patrulla fronteriza El 90% De policías Son hijos De latinos Nacidos aquí Y que sus papás Cruzaron Sin documentos Y que la mayoría De sus papás Son indocumentados Pero ellos están Cruzando la frontera De su país Ellos están Cubriendo Protegiendo La frontera De su país ¿Me entiendes? Igual son aquí Los latinos Aquí miras Un montón De políticos Latinos Que actúan Peor que Trump Entonces Es lo que sucede Pero posiblemente Eso va a ser así En algún momento Pues llegará Un presidente De origen Latinoamericano Pero va a ser El peor De los traidores De Latinoamérica Eso que no nos Queda La menor duda Eso va a ser así Déjame que te pregunte Por algunas cuestiones De Latinoamérica Y precisamente De Guatemala Que es el país Tú bien sabes Con más evangélicos De toda la región ¿Cómo analizas Este fenómeno Que se ha dado En tu país? Y además Incluso con un actual Presidente Jimmy Morales Que profesa Esa religión ¿No? El ungido Le dicen todos El ungido Pero con agua De calcetín ¿Qué significa eso? Para los que no entendemos Esa expresión Es En Guatemala Venden unos Refrescos Que le decimos Cuquitos Que es como Un tipo de helado Que es como Hacer cuenta Que arres un Un Agua de limón Jugo de limón Con azúcar Y le echas una bolsita Lo metes a congelar Y a eso le dicen Cuquitos Pero todos esos Sabores son artificiales Entonces En Guatemala Decimos que Esa es agua de calcetín Cuando la vas a un calcetín Sale sucia ¿Verdad? Sí Entonces Yo a él le digo Que él es un ungido Pero con agua calcetín Con agua sucia ¿Verdad? Entonces Sí Él proclama No solamente Él Otro Pérez Fue a inaugurar La casa de Dios Del descarado Cachiluna Que es Es un pastor Pero millonario Que inclusive En Univision Salió un reportaje Ahorita El domingo Donde Se investiga Que él Tiene Vínculos Con las mafias ¿Verdad? De narcotráfico ¿De dónde salió El dinero Para ese avión Que tiene? Tiene un avión Personal El tipo Entonces Mira Dejémoslo a él Es la situación Lo mismo Con el catolicismo Lo mismo Con estas Religiones Pentecostales Es que Estos pueblos Empobrecidos Son Fértiles Para ese tipo De engaño Entonces Es un pueblo Empobrecido Vapuleado Un pueblo Con hambre Un pueblo Que a pesar de todo Tiene sueños ¿Verdad? Entonces Vienen estos tipos Los engañan Le dicen Pidámosle a Dios Que existe un ser Más allá De lo terrenal Que le puede Solucionar su vida Que le puede Entonces Engañan a la gente Es lo mismito Que el catolicismo Es lo mismito Entonces Pueblos empobrecidos Son Tierra fértil Para todo ese tipo De canallas De ladrones Corruptos Una pregunta Ilka Respecto al feminismo ¿Crees que tiene cabida En la actual Política latinoamericana? Han habido algunos Movimientos interesantes Recientemente en Argentina Y en otros lugares De la región ¿Crees que tiene cabida Como tal? Tiene que Tener cabida Tiene que Tener Tiene que ¿Y a los líderes Más progresistas Que abran De par en par Sus proyectos Justamente al feminismo ¿O hay una tensión Ahí No resuelta todavía? Fíjate que La cuestión De feminismo Somos Las mujeres Las que Tenemos que Por desgracia Seguir picando piedra Y abrir Y ganarnos los espacios Robarlos Apropiarnos De los espacios Porque sea hombre De derecha O sea izquierda Eso no va a suceder Y aquí Tal vez me voy a salir Un poquito De cuadro Y yo no sé Si va a sonar Un poco Pesado Un poco Feo Pero Yo he seguido El programa Y ustedes Y Y veía El premio Messi Y dije yo ¿Por qué no fue El premio Marta? Hubiera sido El premio Marta Entonces Ustedes son personas Muy capacitadas Personas que tienen Un conocimiento Bárbaro De política Geopolítica Humanidades Y hay dos mujeres En el grupo Y sin embargo Es premio Messi Y no es premio Marta Te tomamos nota De eso Además De hecho siempre Lo decimos Que tuvimos hace poco A Yelen Puyol Una mujer Futbolista Periodista Deportiva Y también nos hizo Un reclamo En este sentido De hecho hablamos De una jugadora Palestina Y nosotros Y en eso Si que encajamos bien Los comentarios Y las críticas Así que tomamos nota Para poder reformular El premio En eso somos Abiertos De par en par No entonces Alfredo El patriarcado La misoginia Vos sabes Que el feminicidio Los golpes Es el extremo ¿Verdad? El extremismo De la violencia De género Pero la violencia De género Es tan sutil Que todo el mundo La solapa Es raro Que alguien Se dé cuenta Porque es algo Que ya está Tan incrustado En el sistema Que es algo Tan común ¿Verdad? Como que le eches Sal a la carne Que vas a asar Que es un proceso Complicado Para poder salir De él Porque a veces Uno lo naturaliza ¿No? Eso Esa es la palabra Naturalizarlo Entonces definitivamente Mira En el grupo De López Obrador Yo creo que No sé si está La mitad de mujeres O la mitad de hombres Pero sí hay una Hay una cantidad Grande de mujeres En su gobierno Bastante También en alcaldías Importantes De puestos fundamentales ¿No? Ha sido también Un poco Un cambio revolucionario En México Desde esa perspectiva Yo pienso Que eso tiene que ver Mucho con la esposa De él Porque la esposa De él Es feminista Entonces Él se ha rodeado De mujeres feministas Mujeres progresistas Y me imagino Que de hombres también ¿Verdad? Pero ahí Se nota Que han sido Las mujeres Que él ha tenido Alrededor Que han influenciado Y que han trabajado Entonces Es lo que Por desgracia Tenemos que seguir haciendo Porque un hombre Solo así Sea de izquierda No lo va a entender Un hombre de izquierda Igual es misógino Igual puede violar Igual puede golpear Igual puede insultar ¿Me entiendes? O sea No por tu ideología Es que vayas A ser feminista Yo siempre digo La peor lucha Nuestro enemigo A vencer Más grande No es el capitalismo Sino que es el patriarcado Creo que en eso Estamos más que de acuerdo Y de hecho Como te decía Tomamos nota De un reclamo Más que legítimo Y con mucha Y con mucha razón En eso No nos vas a encontrar En el lado opuesto Todo lo contrario Con ganas de aprender Eso sí Te hago Otra cuestión Tienes mil oficios No sé Cada vez que leíamos Cosas de ti Escrito Poeta Pintura Siembras Cuidas Niño Tienes un sinfín De nombres ¿Qué te falta Por hacer Ilka? No sé La verdad es que No Fíjate que cuando estaba En Guatemala Tenía aquella cosa De estudiar La verdad Cuando me gradúe Y Cuando vendría al lado Decía Cuando me gradúe Maestra Y después de maestra Hacía cuando salga A la universidad Y cuando estaba A la universidad Hacía cuando sea Árbitro internacional Y tenía esa cosa Oye no Fíjate Sinceramente Yo no creo Que me falte Por hacer Yo disfruto El día a día Si viví hoy Ya es mucho No tengo Esa No sé No sé Qué palabra utilizar De decir Para tal año Me veo Haciendo tal cosa Dentro de cinco años Me veo Dentro de diez años No El día a día Simplemente Dar lo mejor de mí En todo lo que hago Y Ella No No Pensar que me digas Eso Bueno Del presente De ese Carpe Diem La semana pasada La entrevistamos A Beatriz Sánchez La candidata presidencial En Chile Una periodista Y nos dio un recital De todo Y le preguntamos A ella Si quería ser Presidenta de nuevo Y te lo pregunto A ti ¿Te has pensado Alguna vez Ser presidenta De Guatemala? Ya te imaginas A Lara Yo le pagaría Te voy a decir Si yo fuera Presidenta de Guatemala Le cambiaría El sueldo A mucha gente Y los mejores Los mejores pagados Fueran Fueran Las empleadas domésticas Fueran Las empleadas domésticas Porque Hay una justicia Mundial La mejor empleada El mejor trabajo El trabajo Más leal De una persona Leal Es quien cuida Tu casa Quien Arregla tu cama Quien cuida Tus hijos Y es A quien Peor se le trata Si yo fuera Presidenta de Guatemala Lo primerito que haría Sería cambiar eso Que Uno de los mejores Pagados Fueran Las empleadas domésticas Y Las niñeras Si me permites El atrevimiento Ilka La respuesta Implícitamente Has dejado notar Que algún día Lo has pensado Lo has soñado Pues Pues no Pero Es parte Nunca 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 ha pasado Por mi mente Pero es parte De las injusticias Del mundo Y es algo De lo que Yo denuncio Siempre Las Mira Yo he hecho Mil oficios Yo Fui ayudante Zapatero En Guatemala Recogí basura Aquí Trabajo Trabajamos Limpiando basura En los estacionamientos De los centros comerciales Niñera Servir cenas En las fiestas De estos ricos Que hacen para Thanksgiving Que le dicen Eos Acción de gracias Esas fiestas judías Cumpleaños Uno va Y sirve cena Yo he visto la gratitud Cómo tiran las cenas En vez de dárselas a uno Para que uno Cuando terminan las cenas En vez de darle la comida A uno Trabajador Que se lleve para su casa La tiran Trabajando como Un plena doméstica Uno se da cuenta De muchas injusticias Uno está en el corazón De las familias La gente puede tener Amigos ¿Verdad? Con tu amigo Vos hablas Lo que vos querés Pero quien está Dentro de tu casa Se da cuenta De quien realmente sos ¿Cómo es tu comportamiento? Y a las ¿Cómo? Tu humor ¿Verdad? ¿Cómo tratas a tus hijos? Y esa persona Es leal Está ahí En tu espacio íntimo Y es maltratada Es oprimida Es explotada Y encima No se le paga lo justo Sí, ni siquiera Económicamente De hecho recuerdo Como Rafael Correa Le dio un protagonismo Por ejemplo Incluso para que tuvieran Derechos a la seguridad social Y que fueran Consideradas En todos los sentidos ¿No? Es curioso De hecho la economía feminista Dice Critica fuertemente ¿No? La ausencia Del trabajo Doméstico En todos los planos Para la contribución A los indicadores Macroeconómicos Que parecieran Que no existen Son invisibilizadas Sí Y efectivamente Ese trabajo No tendría que existir El trabajo De empleada doméstica No tendría que existir Ahí cada quien Que lave sus calzones ¿Me entendés? Pero no Hay una empleada doméstica Que es la que le limpia el vómito Y te hablo En Estados Unidos Uno trabaja bien A comparación De países Como Guatemala En Latinoamérica Donde Tienes un patrón Que la hace media Un patrón Con esa mente colonizada Que llega borracho A las dos de la mañana Y te vomita la sala Y te levanta A esa hora Que le limpieza el vómito Aquí ya no se ven Esas cosas O sea ¿Me entendés? En muchas cosas Que yo veo En Estados Unidos Yo quisiera Que se vea En Latinoamérica Por ejemplo Aquí va una ambulancia Y los carros Se parten Se alinean Inmediatamente Se alinean Se hacen a la orilla Una cuestión De tres segundos Ya no hay Ni un carro En la calle Y eso no lo vas a ver En Guatemala En Guatemala Va una ambulancia Y nadie se mueve Y va la ambulancia Bocinando Que se va alguien muriendo Y nadie se mueve Y decís ¿Pero cómo es posible? Escuchándote Ilka Creo que La pregunta De la presidenta Del país Cada día Creo que es más atinada Pero lo voy a dejar ahí Porque si no Vamos a dilatar Demasiado la entrevista Ahora sí Que vamos terminando Con algo que hacemos Habitualmente Poco ingenioso Te digo Una palabra Y si puedes Sin pensarlo mucho Esta vez Lo que te venga A la cabeza Sé que es peligrosísimo Pero vamos a intentar Para acabar Con Empiezo con El río Bravo Ay Dolor Hiciste Onomatopeya Más palabra Perfecto La Biblia Es Un invento Invento Peronia Tu pueblo Gran amor Donald Trump Uno más Evo Morales Inmenso Jacobo Arbenz Jacobo Arbenz Jacobo Arbenz Me mataste Lo dejamos así En el que me mataste Suena así como una canción De Mercedes Sosa Casi Ay Dijémoslo Me mataste Rigoberta Menchú Rigoberta Menchú Tengo pensamientos Encontrados Pero Pero vamos a dejarlo En Ah Rigoberta Menchú Ay no sé qué palabra Porque Lo dejamos en un silencio Un poco Decepción Podríamos ponerlo En decepción También Bueno y ahora La última persona Que tenía Para preguntarte No la voy a decir Porque voy a quedar mal Va a parecer Que está escrita Después de lo que Nos has tirado Las orejas Tengo Tengo testigos Y testigas Que Abraham Verduga Y Crismar Lujano Preparando la entrevista Conmigo Pusieron para terminar Marta Justamente Marta La mejor jugadora Pero Sin género Si yo pudiera decir Que si hay una persona Que es La mejor jugadora De todos los tiempos De fútbol Quitando los géneros Yo diría que es Marta A Marta Hay que conocer la historia Para valorarla Mil gracias Muchísimas gracias Ilka Por estar con Nosotras Con nosotros En la pizarra Ha sido un verdadero Lujo Placer Nos has hecho Mucho Mucho pensar Y de eso De eso se trata Gracias Ilka De verdad Por este ratito De esta charla No Gracias a ustedes Porque fíjate que A toda la gente importante Que han entrevistado Ustedes Y de repente Que bajen a la alcantarilla Y que entrevisten A una empleada doméstica Porque yo podría ser Escriptora Yo podría haber publicado Libros ¿Me entendés? Pero yo soy Empleada doméstica Soy una vendedora de laos Entonces Que ustedes Entrevisten a presidentes Y que de repente Pum Se vayan al mercado Entrevistar a una vendedora de laos Eso dicen muchos Ustedes también Entonces Agradezco mucho Mucho este tiempo Y darme la oportunidad De 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 compartir Con su público De verdad Que mil gracias Ilka Porque para nosotros Cada historia Es preciso De contarla Y nos da Un poco igual Si es presidente Presidenta O O en tu caso Una persona Con una historia Apasionante Mil gracias Ilka Por estar con nosotros Bueno Gracias Un abrazo fuerte Adiós La pizarra En la radio Con Alfredo Serrano Mancilla Es volver a escucharla Y volver a tener Sudores Y sensaciones Después de la Bueno La charla La charla con Ilka Que creo que no ha dejado A nadie así Sin palabras Es como una historia Una historia para contar Y además De hecho aprovecho para decir Que nosotros en la pizarra Nos vamos a entrevistar Grandes nombres Expresidentas Y expresidentes Y todo lo que se nos cruce Si no Lo digo por el final De la entrevista Vamos a buscar A estos personajes Que verdaderamente Tienen mucho que contar Y le pedimos A los oyentes Que cualquier Sugerencia Y recomendación Pues será Bienvenida Y buscaremos Ver Cómo podemos Entrevistar A este tipo De personas Que no pasan Desapercibidos Pero Ahora sí A horas Ya vamos A quedando poquito Y toca el turno De fútbol y política Hoy Italia Leandro nos trae Dos jugadores Pues no Contrapuestos Como la vida misma Exactamente Alfredo Y nos vamos a Italia Y si hablamos de Italia Hablamos de la pasta Hablamos del fútbol Del calcho Como le dicen ellos Y hablamos también De las discusiones políticas Que se vienen en Italia Que son muy Muy acaloradas Y estamos hablando De un país Que vio nacerse Al fascismo Pero también A uno de los partidos Comunistas Más fuertes De Europa Occidental Y entonces Qué mejor Que abordar Estas dos Facetas Con dos jugadores Bien distintos Que representaron Ideológicamente A estas dos posturas Tanto el fascismo Como el comunismo Dentro del campo De juego De juego ¿Con quién ¿Con quién querés Empezar Alfredo Con el facho O con el zurdo? Arranquemos con el facho ¿No? Le damos prioridad Al facho Muy respetuosos Aquí Aquí facho primero Facho primero Bueno vamos a hablar De un delantero Primero son los dos Delanteros Estamos hablando El primero Paolo Dicanio Que fue un delantero Muy importante De los años Fines de los años 80 Toda la década Del 90 Y la pasada década Un jugador Que bueno Que jugó Supo vestir la camiseta En los 90 De la Juventus También estuvo En el Nápoles En el Milan Y surgió De las inferiores De un club Muy relacionado Al fascismo De Italia Estamos hablando Del Alasio Que posee No sabía Perdona Leandro No sabía que el Alasio El otro equipo De Roma Era el facho Exactamente Estamos hablando Del equipo De los Irriducivili O los Ultras Del Alasio Que son conocidos Por su abierto Fascismo Por silbar A jugadores De color O judíos Han tenido Muchísimos problemas Con todo Lo que respecta A la discriminación En los campos De juego Los hinchas Del Alasio Y de hecho Este jugador Paolo Di Canio Los ha representado Y se ha visto Muy involucrado Con la forma De pensar De su hinchada ¿Por qué? ¿Por qué te lo cuento? Porque abiertamente Ha sido elogioso Con Benito Mussolini Del que dice Que fue una persona Con principios Y ética Profundamente Incomprendido Tal es así Alfredo Que adiviná Qué tatuaje Tiene En el brazo Paolo Di Canio No sé Cualquier cosa Ya me está dando miedo Ya el personaje Tiene la palabra Dux Que en latín Significa Bueno Que en italiano Lo podemos traducir Como el duche Exactamente Se tatuó El nombre Bueno El apodo Con que solía Conocerlo A Benito Mussolini Su ideología Podemos decir Que lo ha perjudicado Por suerte En su carrera En el Swing Downtown El primer equipo En el cual va a dirigir Técnicamente Perdió un contrato De sponsorización Al contratar A Polo Di Canio Como entrenador Luego cuando llegó Al Sunderland Equipo Que intentó dirigir Un tiempo Y le fue muy mal Amplios sectores De la afición Mostraron su descontento Y el vicepresidente Que fue quien lo contrató En ese momento David Miliband Presentó su renuncia Más allá de su ideología A ver Vamos a decir que Además de ser Abiertamente facho En el campo de juego Era un jugador Muy temperamental En el 1998 Tuvo un episodio Con un árbitro Con Paul Alcock Que mientras jugaba En un partido Entre Sheffield Wednesday Y Arsenal Él jugaba para el Sheffield Lo empujó Y lo tiró al piso Fue sancionado Con 11 partidos Un jugador Que estaba Un poquito chapa Hay que decir La verdad Y que en 2017 También fue despedido De Sky Sports Cuando esta cadena De deportes italiana Lo contrató Cuando había Alivianado un poco Aligerado un poquito Su discurso fascista De repente Se apareció Con este tatuaje Del Duce Y Lo cierto Es que La cadena La cadena Deportiva De Canal Deportivo Y no pudo No tuvo otra alternativa Que despedirlo A lo que él respondió No me lo esperaba Soy otra persona No he hecho nada Solamente Me tatué Del Duce En el brazo Lo cierto Es que En este último tiempo Tuvo un leve viraje Un leve Arrepentimiento En El año pasado Le escribió Una carta A la comunidad judía Diciendo que No tenía nada En común Con las ideas Antisemitas Racistas Discriminatorias Carta que fue Publicada En la web Mocked Punto it Pero Lo cierto es que Otra vez pisó el palito Y dijo Bueno Yo con Mussolini No estaba de acuerdo Con su apoyo al nazismo Pero sí Con su fuerte Interés En levantar La italianidad Como así le gusta Le gusta decir A los fascistas No se puede Disimular Lo que no se puede Disimular Lo tenemos en cuenta Porque cuando nos Canseamos del premio Mourinho Que luego Le podemos cambiar El nombre Y tenemos el premio Dicaño Quizás Exactamente Es una buena Alternativa Porque la verdad Que le sienta muy bien Ese nombre Para ese tipo De premio A Pablo Dicaño ¿Quieres que pasemos A la otra A ver Dame un poco De alegría Porque después De esta historia Me he venido abajo Ya con Dicaño Exactamente No todo No todo es fascismo En el fútbol italiano Y acá tenemos Un exponente Estamos hablando De otro goleador Pero estamos hablando De un goleador Comunista El señor Cristiano Lucarelli Que nació En la cuna Del partido Comunista italiano La ciudad de Livorno Ciudad Cuyo equipo Es caracterizado Por tener una hinchada Muy pero muy fuerte Ligado con esta Tradición política Te cuento Alfredo En su carrera Cristiano Lucarelli Vestió más de 12 camisetas Jugó en Italia En España En Ucrania Pero Obviamente Con el club Que estuvo muchísimo Más ligado No solamente En lo deportivo Que también A él se lo relaciona Es catalogado Como el mejor jugador De la historia De Livorno Porque coincide Con la etapa En la que estuvo En la serie A Y por ejemplo Te cuento Una anécdota De él En el Livorno En el año 2005 Jugaba un partido Contra el poderoso Milan De Silvio Berlusconi Y quien estaba En la platea Mirando el partido Era nada más y nada menos Que Aleida Guevara La hija del Che Guevara Que estaba viendo Había sido invitada Por Cristiano Lucarelli A ver el partido Cristiano Convirtió un gol Ante la Re celosa mirada De Silvio Berlusconi Y se lo dedicó Con el puño en alto A Aleida Guevara Pero su historia Con el Che Guevara Exactamente Una historia De justicia poética Y literal Convirtiéndole Un gol Desde la izquierda En el campo de juego Y dedicándose La hija del Che Guevara Ante la mirada De Silvio Berlusconi Uno de los grandes Representantes De la derecha italiana Hoy caído en desgracia Pero que en ese entonces Era un sujeto Con muchísimo poder Pero su historia Con el Che Guevara No termina ahí Alfredo Te cuento Una anécdota Más cosas Más cosas que había Exactamente Lucarelli Vistió la camiseta italiana En muy pocas oportunidades Lamentablemente Pero Pero Sin embargo En un partido La selección Leandro plantea La zurra La zurra La zurra La italiana Exactamente Exactamente Pero en un partido En su debut En la Justamente debuta En un partido Que Italia disputa En la ciudad De Livorno En un partido Por la selección Sub-20 Que disputaba Contra Moldavia Y que estaba siendo Emitida por toda La cadena Rai Que habían asistido En las tribunas Su familia Sus amigos Sus compañeros De la vida Cristiano Lucarelli Convirtió Un gol En ese partido Y se levantó La camiseta Y tenía Una remera Con la imagen Del Che Guevara Luego esto Fue fuertemente Criticado Por los medios Italianos Pero él Decidió jugársela Y dijo Que no tenía Que darle Explicaciones A nadie Por su ideología Política Porque para él En declaraciones Ante la prensa El fútbol Es política En Italia Es un reflejo De nuestra sociedad Es así Los que no lo quieren Ver siempre Son los que mandan Los poderosos Los de arriba Así declaraba Cristiano Lucarelli Que un último detalle Te cuento Alfredo Utiliza El número Utilizaba Porque ya se retiró El número 99 En su camiseta En homenaje A la fundación De las brigadas Autónomas Libornesas Que era Bueno La hinchada comunista Del Liborno Toda una historia Muy fuertemente Ligada No solamente Al talento Que desplegaba En las canchas Y a los goles Que convertidos Sino A su ideología Y a Su compromiso Militante Con sus ideas Alfredo Este señor Cristiano Lucarelli Que está Fuertemente ligado A la historia De uno de los clubes Más politizados De toda Europa Qué contraste ¿No Leandro? Uno teniendo En su cuerpo El duche Y el otro Teniendo al Che Guevara Bajo En su remera Camiseta Una camiseta De fútbol Realmente Dice mucho Y es extraño ¿No? Que a pesar de que haya Jugadores de fútbol Tan politizados Que vamos aquí ya Demostrando que A verlos Haylos Y muchos Es extraño Y digo Que se lo ponga Debajo de su Camiseta de fútbol Porque bueno En la cancha Habitualmente Disimulan un poco Quizá La época de Sócrates Que era el más llamativo De todos Dos personajes Dos historias Que a cualquiera De ellos Ya quisiéramos Entrevistarlo Para preguntarle Esa relación Tan fuerte De fútbol Y política Que seguimos Demostrando En nuestra pizarra Que existen Y parece Que no vamos A parar De contarles Historias de fútbol Y política Después de De este ratito Ya va quedando Muy muy poco Solo el rato De los premios Un poquito de música Y ahora luego A ver quién se lleva Qué premio Europa mil Nuevecientos y treinta y nueve Todos decían que no En las cancillerías Años de guerra caliente Varios años antes De la guerra fría Todos decían que no Cuando dijo que sí Bolivia Berlín Berlín era un nido De ratas El paladín De la bravata Gritaba Llenaba estadios De un árido Erial De desvarío Ario De un árido Erial De desvarío Ario Las puertas Se iban cerrando El tiempo colgaba El tiempo colgaba De un pelo Y aquel niño En los brazos De mis abuelos Y el pánico Era evidente Todo lo pesagiaba El miedo ganaba Cauce Abría fauces Vociferaba Y entonces llegó Del frío En pleno Glacial hiriente Una insólita Vertiente De agua tibia Todos decían Que no Cuando dijo Que sí Bolivia Todos Decían Que no Cuando dijo Que sí Bolivia Todos Decían Que no Cuando dijo Que sí Bolivia Todos Decían Que no Cuando dijo Que sí Bolivia Sí Bolivia Cuando dijo Que sí Bolivia Cuando dijo Que sí Bolivia Que sí Bolivia Y el péndulo Viene Y va Y vuelve A venir E irse Y tras alejarse Vuelve Y tras volver Se distancia Y cambia La itinerancia Y los barcos Van y vienen Y quienes hoy Todo tienen Mañana Por todo Lo implora Y la noria No demora En invertir Los destinos Y en refrescar La memoria Y los caminos De ida En caminos De regreso Se transforman Porque eso Una puerta giratoria No más que eso Es la historia Casi dos horitas De programa Ya sí que vamos Terminando Pero no podemos Dejar de regalar Dar Otorgar Nuestros premios La pizarra Programa 10 Cada cinco programas Parece que esto Empieza a ser una norma Nosotros El comité De premios La pizarra No es fácil Y os lo aseguro A todos los oyentes Tenemos siempre Una gran discusión Para ver Cómo medio Consensuamos Quienes son Los galardonados O galardonadas Así que No sé Por cuál empezar Yo creo que Empezamos Por el peor Por el Mourinho Que podría ser El dicaño Pero por ahora Le dejamos el Mourinho Y creo que es Leandro Si no me equivoco El que Va a decir Quien es el Gran ganador Premio Mourinho La pizarra Así es Alfredo Y esta música De entrega De premios Que está poniendo Fer acá Me está poniendo En clima Y vamos a entregar El premio Mourinho Que por ahora Mourinho se lo merece Bastante Por lo mal que le está Yendo en el Manchester United Vamos a seguir Respetando Lo que habíamos Pactado en estas Primeras entregas De premios Quizás Quizás si le empieza A ir mejor En el Manchester Paolo Di Canillo Lo supere Pero bueno Vamos con Uno de los personajes Que fue más criticado Este último mes No solo en Argentina Sino En el resto De Latinoamérica Por una decisión Muy pero muy Polémica Que tomó Que fue la de Decidir Que la final De la Copa de Libertadores Se juegue No en territorio americano Justamente La Copa de Libertadores Se va a jugar Perdón Se jugó En la En el Reino De España En la tierra De Castilla Así que vamos a escuchar Vamos a ver Escucharlo Como lo anunciaba Este señor La elección De la administración Es que este partido Se va a disputar Con ambas hinchadas En la ciudad De Madrid En el estadio Santiago Bernabéu Y la final Se jugó Nomás en el estadio Del Real Madrid Nada más y nada menos Que uno de los Equipos más relacionados Con la monarquía española Monarquía Que extendió Su poder Por más de tres siglos En territorio americano Habría que rebautizar La Copa Libertadores Como Copa Conquistadores De América La final Se jugó En Territorio Madrileño Bajo el auspicio De Santander Banco Río La verdad Se nota mucho Señor Alejandro Domínguez Se notan mucho Los negocios Y por eso Va para usted Este premio A la vergüenza El premio Mourinho Premio Mourinho A la vergüenza Porque es de vergüenza Realmente Que el partido Haya sido Mandado a Madrid Teniendo tantas ciudades De Latinoamérica Un campeonato Estrictamente latinoamericana Y latinoamericano Y tengo que hacer Una nota a pie de página La dificultad La dificultad que estaba Teniendo Leandro Con la conjugación Verbal Es porque Estamos grabando El programa Un día antes Exactamente De quién carajo Ha ganado el partido No sabemos Todavía No sabemos Señores Estamos grabando Ya lo sabían Desde el principio Dijimos que íbamos a poner Manos arriba Si íbamos a contar todo Yo sabía la dificultad Jugó Se ha jugado Yo tampoco carajo Sabía cómo decirlo Pero Más allá del resultado Más allá del resultado Que le pedimos aquí Que Fer Nos coloque aquí Quién se le da El premio Al final Quién gana La copa Conquistadores La hemos rebautizado Exactamente La copa Conquistadores De América Se terminó el partido Señoras y señores River campeón De la copa Libertador de América Aquí en el Bernabéu Señoras y señores River se consagra Ante Boca En esta copa Internacional Lo que no tenemos duda Es que verdaderamente Es de vergüenza Lo que ha pasado Por no No mandarlo a Madrid Es verdaderamente A mí me Me genera Mucha vergüenza Por lo sucedido De la Comebol Y este hombre Pues se llevó Nuestro querido premio Y ya pido Por favor Que se lo hagamos llegar Se lo vamos a mandar Con nuestros amigos Paraguayos En Asunción Le vamos a regalar Igual que hicimos Con la anterior Que era Patricia Bullrich ¿No? Ya van dos Exactamente Se lo enviamos Se lo empaquetamos Al moniquito Mourinho Directo a Asunción Listo Se lo ganó a pulso Ahora vamos a ir Al otro El premio Neymar Que es el Bueno ya sabemos ¿No? El embustero El engañoso El engañoso Él estaba muy preocupado Y así lo ha hecho saber En su cuenta de Twitter Por los asesinatos A líderes sociales A líderes indígenas Si el hombre Que dejó Ya cuando salió De la presidencia De Colombia 32.000 desaparecidos Dentro de los cuales Se cuentan Al menos 1700 víctimas De falsos positivos Jóvenes asesinados Que fueron presentados Luego como guerrilleros Muertos en combate Pero que además También Pues hay una larga lista De líderes sociales Asesinados Durante ese Periodo presidencial Pues el mismo hombre Autor de todo esto Está ahora Preocupado Por la muerte El asesinato Sistemático De líderes sociales En Colombia Así que se lo ganó Se lo ganó Se lo ganó a pulso También Porque es que podría haber Dicho cualquier cosa ¿No Uribe? Señor Uribe Pero ya decir esto No por favor Ya se Esto es un poco Exagerado ¿No? Se ha tirado a la piscina Así como Neymar En sus mejores momentos ¿No? Premio ¿No? También Ganado a pulso Por el señor Uribe Neymar Le vamos a mandar Un regalito Le pedimos a Cintia Que interactúe Con el Tuitero Uribe Y le mandemos El muñequito De Neymar Con todo el cariño Del mundo Desde la pizarra Ahora sí Momento premio Messi O cuidado Atención Porque Nos lo ha dicho En la entrevista Ilka ¿Por qué no llamarle Premio Marta? Nos decía ella Lo cual Es verdad Nos gusta Porque eso significa Como nos ha dicho Nos ha confesado Que venía Escuchando el programa Y que planteaba Así que ponemos Premio Messi Guión Marta O Marta Guión Messi ¿A quién se lo damos Abraham? Bueno En este premio Creo que ha habido Yo creo que ha habido Un consenso ¿No? Y ha sido bastante interesante Porque Todos Hemos Consentido En que El premio Messi Va para los chalecos Amarillos Que han comenzado A inspirar Protestas similares En otros países Del mundo Compas Comenzaron Estas protestas En Francia El 17 de noviembre Los llamados Chalecos amarillos Empezaron a convocar Estas protestas A través de redes sociales Como respuesta A las subidas De los impuestos A los combustibles Propuesto por el gobierno Francés De Manuel Macron Y bueno Desde entonces Se ha multiplicado Por incluir protestas Contra las desigualdades sociales Hay muchos que evocan Inclusive A mayo del 68 Lo cierto es que Los chalecos amarillos Llevan tomándose Las calles Y las carreteras De Francia Cada fin de semana Y bueno Protagonizando titulares Hasta el punto De inspirar Como decía Abraham A Ciudadanos ¿Sí? Sí Creo que tenemos Un testimonio De primera mano Que nos puede explicar Mejor de qué se trata De qué se trató Este movimiento Y qué fue lo que lograron Estamos hablando De Hugo Urrestarazu Que es un chaleco amarillo Que vive En las afueras de Toulouse De origen chileno Y que nos explica En idioma español Muy claro Y muy conciso Qué fue lo que lograron Y cómo nació Esta A ver Vamos a escucharlo Fer Aquí Hugo Urrestarazu Un chaleco amarillo Desde Francia Frente a la pregunta De qué conquistas Se han logrado Gracias a las protestas De los chalecos amarillos Le puedo decir Que muy poco Hasta el momento Si bien el gobierno De Macron Ha anunciado Primero Una moratoria De seis meses De la aplicación Del impuesto A los carburantes Y que luego Se transformó En una medida Definitiva En el presupuesto De 2019 Es la razón Por la cual Los chalecos amarillos La rechazaron Rotundamente En realidad No hay ninguna Conquista Lograda En lo que va De las protestas Por eso Es que este sábado 8 de diciembre Se realizará La cuarta manifestación De París En los campos helicios Después de una semana Más De bloqueos En las rotondas Y Bencinera Y en En todas partes Sobre todo En las periferias Rurales El primer Ministro Eduardo Filippa Ha debido Hacer Un discurso Ante el parlamento En el cual Reconoce La legitimidad De la rabia Popular Por la desigualdad Fiscal Pero no ha cedido Nada más allá Que la medida De fachada De en realidad Postergar El impuesto A los carburantes Esta reivindicación Inicial Ha sido Ampliamente Superada Por el movimiento De los chalecos Amarillos Que se ataca A una cuestión Más de fondo La del poder Adquisitivo Es decir Los salarios Y toda una gama De impuestos Que afectan A los más pobres El pueblo Se ha dado cuenta De que La injusta Política Del gobierno Tiene una explicación Que va más allá De la simple Arrogancia Del presidente Que está determinada También por los tratados De la Unión Europea Y por lo tanto El pliego De peticiones Se ha ido ampliando En consecuencia Ya van entre 25 y 50 Medidas De aplicación Inmediata Propuestas Entre las que se cuentan La disolución De la Asamblea Nacional Y la realización De un referéndum El estado De ánimo Es tal Que los chalecos amarillos Gritan a voces Que o el gobierno Cede O Macron se va Y la principal Consigna Gritada es Macron Dimisión Macron Dimisión Bueno Ahí teníamos el testimonio Clarísimo Ahí está resumida La lucha Las reivindicaciones Que están exigiendo En las calles Y como decía Esta protesta Se ha Ha inspirado En diferentes movimientos En diferentes partes Del mundo ¿No? Hemos visto ya Protestas En Irak Por ejemplo Donde ha habido manifestantes En la ciudad de Basora Para exigir agua Y electricidad En Bélgica Se han presentado 400 manifestantes Protestando En el centro de Bruselas Lo propio en Alemania En Hungría En fin Hasta en Serbia Son los chalecos amarillos Compas Los acreedores Del premio Messi En esta entrega De la pizarra Se lo ganaron también Porque han demostrado ¿No? Que sí Que sí hay que A veces defender En los lugares Donde hay que defenderlo A Esta reivindicación Es más que necesaria Lo demostraron En Francia Que han logrado Incluso Que haya marcha Atrás De algunas medidas Y me parece Que es un buen Horizonte ¿No? Es un poco de esperanza Que no viene nunca mal Y como bien decía Abraham Hubo consenso Generalizado En el equipo Para otorgarle Este premio Messi Que estamos rebautizando Guión Marta Bien ganados Ahora sí Alfredo Después de la entrega Sí Dime No sé si recordás Esa famosa jugada Creo que fue en la semifinal De la Champions League De Messi Que le quiebra casi la cintura A Boateng Y se cae al piso El partido del Bayern de Múnich ¿No? Exactamente Me imagino a Boateng No sé por qué ¿No? Con la cara de Manuel Macron Y los chalecos amarillos Y Messi con un chaleco amarillo puesto Creo que esa es la imagen Absolutamente Más literal Que podemos Ejemplificar Con esta jugada Hermosa Y esperanzadora De los chalecos amarillos Que han arrebatado Una Por lo menos Una mínima conquista A un gobierno Como el de Manuel Macron También Desde acá Nos ponemos nuestros Chalecos amarillos Estamos completamente De acuerdo Con ese tipo De luchas Por ¿No? Por todas las cuestiones justas Y Como decía Abraham No solo Está en Francia Sino cada vez Empieza A extrapolarse A más lugares Y estamos Estamos Ya le vamos a pedir El equipo de producción audiovisual Que nos haga alguna cosa rara Con nuestros ¿No? Bien puestos ahí En nuestra foto de portada Pero con unos chalequitos amarillos ¿Qué os parece? Por favor Si vieron Si vieron Quién recibió a Macron Cuando llegó A la cumbre de Argentina En 2020 ¿No? Sí Un chaleco amarillo también Un chaleco amarillo Yo creo que tuvo pesadillas Por eso Más que se lo llevó Para el encanto Para que Despejaron Se le quitaba algo ¿No? Imagínate que allí Le viene un señor Que le pone algo Esquísito Con algo amarillo Y se cae para atrás Este Macron ¿No? Con Dorito Sí Se oí todos los premios Otorgados En el programa Número 10 De la pizarra Ahora sí Ya el tiempo Nuevamente Se nos pasó Vamos a tener que ser Como Leandro Cuando estemos ya En radio comercial Con unos horarios Determinados Así No podemos perder Nuestra rebeldía De querer decir Lo que nos da la gana Pero nos vamos a tener Que ajustar A los tiempos Exactamente Látigo Y chequera No, látigo Látigo nada más Látigo Sí, sí, sí Creo que ahí Abraham, Crismar y yo Vamos a sufrir A Leandro Pero De una manera Que ni me lo quiero Imaginar ¿No? Con ese Porque ahí Vamos a tener El tiempo más ajustado Pero sí Nos pasamos un poquito más De las dos horas Casi tenemos No sé por qué Y lo sabe Fer bien Casi Cumplimos casi Todos los programas Con dos horas seis Que no sabemos Ni siquiera por qué Exactamente Viene dando No sabemos por qué Bueno, ahora sí Vamos ya cerrando Con cachivaches Bártulos Hoy se habrán dado cuenta Que no ha habido tiempo Para en el espejo Esa parte que nos divierte tanto Va a haber En otro momento También tenemos La bola de cristal pendiente La semana que viene Recuperamos absolutamente todo Entrevista Nuestro bajo la tiza Con la investigación Y el quilombo Que se queda ahí también En espera El programa de hoy Fue programón Número décimo Cada vez más cerquita De esta fecha navidad Uno pasando fríos Otros calor Muy contentos Contentas Contentes Realmente satisfechos Al máximo De cómo esto Que empezó Como empezó Hoy en día Pues el barco Navega bien Y nos lo pasamos Muy bien Y creo que además Informamos Contamos Y sobre todo Compartimos Con todas Ustedes Y como dijimos Desde el principio Hemos venido Para quedarnos Esto es La pizarra Desde cualquier rincón Del mundo Esto Es la pizarra Con Alfredo Serrano Mancilla Y si un mollo De partidiano Tumide Tumidebis Ebeli Eseliari La suin montaña O vela chao, vela chao, vela chao, 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 te peliari La suin montaña